... Bienvenidos y te incorporas en el Ecuador del programa. Tiempo en el que abrimos y resolvemos el expediente de la hora negra. Hoy, con una apasionante aventura por delante. La aventura de tres reos que el 12 de junio de 1962 consiguieron fugarse de Alcatraz. Una de las prisiones más seguras en ese momento. Alcatraz ofrece las máximas garantías de seguridad. Es una prisión invulnerable. No pretendemos formar buenos ciudadanos, pero sí buenos reclusos. Allanamiento de morada, atraco a mano armada, robo con escalo. Alcatraz es como una cesta donde se guardan todos los huevos podridos. Fran Morris, John Engling y Claren Engling. Ellos consiguieron burlar el sistema y fugarse de la prisión de Alcatraz. Una fortificación construida en una pequeña isla ubicada en la bahía de San Francisco. Después de la pausa para la publi, el investigador, escritor y criminólogo Miguel Ángel Almodóvar resuelve aquí, en la noche de COPE edición viernes, el expediente La Fuga de Alcatraz. Unos formales y directos, como cárcel, penal, penitenciaría o presidio. Y muchos más, si se incluyen vulgarismo, Alcatraz, la prisión más famosa del siglo XX. Una cárcel inaugurada en 1933 y clausurada definitivamente el 21 de marzo de 1963. Alcatraz es una pequeña isla, localmente conocida como The Rock, y ubicada en el centro de la bahía de San Francisco en California, Estados Unidos. En ella solo hay un faro y una fortificación, que inicialmente fue de uso militar, posteriormente prisión, y que a partir de 1963 pasó a convertirse en par esta noche. La 13, que a pesar del aparente mal fario del número, fue la buena, y de la que seguramente todos nuestros oyentes tienen una idea más o menos aproximada, gracias a la película Fuga de Alcatraz, dirigida por Don Siegel y protagonizada por Clint Eastwood. Tuvo lugar el 12 de junio de 1962, y fue protagonizada por Frank Morris, John Engling y Clarence Engling. Una de las fugas más ingeniosas, complejas e inverosímiles de la historia, que esta noche será nuestro hilo conductor. Bienvenido a Alcatraz. Miguel Ángel Almodóvar, escritor, investigador y criminólogo. Muy buenas noches, compañero, amigo. Buenas noches, Adolfo y Audiencia, compañeros y amigos, ambos. Poquito serraza, de fin de esta noche, ¿no? Eh, bueno... Un poquito Víctor Manuel, un poquito rojo has venido hoy, compañero y amigo. Bueno, yo sabes que siempre saludo a tu audiencia, a la que quiero. No tanto como a ti, pero casi. Miguel, ¿qué es hoy La Roca, el enclave donde estuvo la cárcel de Alcatraz? Pues, eh, 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 es un parque nacional, eh, es un, lo que se llama hito histórico nacional en Estados Unidos, National Historic Landmark, eh, gestionado por, por el servicio de parques nacionales, eh, como parte del parque nacional Golden Gate, eh, abierto para las visitas, y como ya apuntabas, yo creo que esto le resulta familiar a, a nuestros oyentes por, por esta película de Eastwood, a la que hacías, eh, referencia, eh, pero, pero sobre todo por una segunda película, eh, que, eh, que protagonizaba, sin con herir la roca, en la que precisamente los visitantes, una vez convertida en, a, la cárcel en, a, digamos, en, en lugar turístico, son, son atrapados, eh, como rehenes. Eh, está abierta a las visitas, eh, se llega desde un ferry que sale del muelle 33, cerca del, del Fisherman Wolf, en San Francisco, que está justamente enfrente. Ajá. Cuando era prisión, eh, Miguel, ¿por qué fue tan segura esta prisión de Alcatraz? Pues tanto por, eh, por la, por la ubicación como por la organización interna, eh, todo estaba pensado en, en, en función de evitar, eh, cualquier, eh, posibilidad o intento de fuga. La isla está muy cerca, la verdad, de la ciudad de San Francisco, se, se puede, se, se ve perfectamente, pero sin embargo está separada por, por un mar de, de aguas gélidas y sobre todo de, de fortísimas corrientes. Alcatraz, no se parece a ninguna otra prisión de los Estados Unidos. Aquí, cada, cada preso, está encerrado solo, en una celda individual. A diferencia de mis predecesores, los alcaides Johnson y Blackwell, yo no premio la buena conducta del recluso. No permito conciliábulos. La opinión de los reclusos no cuenta, hacen lo que se les ordena. No se permite tener periódicos ni revistas que traigan noticias del exterior. Tu conocimiento de lo que ocurra fuera de aquí, se limitará a lo que te contemos. De hoy en adelante, tu mundo se circunscribirá a lo que ocurra en este edificio. Te afeitarás una vez al día, te ducharás dos veces por semana y te cortarán el pelo una vez al mes. Ahora, tus privilegios. Puedes hablar, trabajar, otras instituciones regalan el trabajo. Aquí este privilegio tendrás que ganártelo, te prometo que desearás conseguirlo. Pues además de todo lo dicho por este alcaide en la ficción, pero rigurosamente aproximado a lo que se le decía a los presos a su llegada, las celdas de Alcatraz eran individuales y los comedores muy pequeños para sólo cuatro hombres. Es decir, esto que hemos visto tantas veces en las películas de grandes comedores, donde aparecen peleas o distintas circunstancias no existían, se evitaba que precisamente que las reuniones pudieran ser numerosas para justamente que pudieran devenir en un motín o en una posibilidad de fuga. Doce veces por día, nada menos, se hacía el recuento de los presos y la disciplina era rigurosa hasta extremos, inimaginables. Cualquier infracción al reglamento, reglamento por otra parte arbitrario, podía ser castigada con una estancia en el llamado agujero, el nombre que se le da a una pequeña celda de paredes de acero, en la que el preso era encerrado desnudo, completamente desnudo, en la más absoluta oscuridad. En realidad, en general, era difícil que soportaran aquello. Muchos no podían cumplir ni siquiera una semana en aquel lugar y enloquecían antes de volver a ver la luz. Los hombres no podían bañarse con agua fría, se les obligaba a ducharse con agua siempre muy caliente. La razón de esta aparente extra de medida era que no pudieran acostumbrar sus cuerpos al frío de las aguas que separan Alcatraz de la ciudad de San Francisco para huir nadando, porque la temperatura de esas aguas en la bahía no suele pasar de los 10 grados. De manera que el sentido de estas duchas calientes era este. Además, los guardianes mantenían vivo el rumor de que en las aguas había una cantidad enorme. Estaban infestadas de tiburones, algo que jamás se ha podido comprobar. Nunca se ha tenido noticia de un ataque de escualos en esa zona. Los presos recién entrados los paseaban desnudos por una avenida principal de la prisión que los reos llamaban Broadway, en referencia a la calle de la ciudad de Nueva York, hasta la conocida, hasta un espacio como Times Square, haciendo un juego de palabras, por el reloj que había al final. Y esta situación se producía o se hacía este paseo inominioso, digamos, para hundir psicológicamente el ego de los recién llegados a hacerlos sentir inferiores, porque en todo ese trayecto escuchaban las burlas y las mofas de sus compañeros. Entre los 1.500 prisioneros que pasaron por Alcatraz a lo largo de esos 30 años que citabas, entre el 33 y el 63, hubo algunos ilustres, entre comillas, como Al Capone, y de su estancia de la dureza ignominiosa de esa prisión queda una anécdota muy interesante que tiene como protagonista la madre de Alfonso Capone. Le fue a visitar y el detector de metales sonó por las ballenas, que entonces eran metálicas, de los corsés que utilizaban las mujeres. A la madre de Al Capone le hicieron quedarse completamente desnuda y permanecer así un buen rato. En teoría, se supone, para averiguar qué es lo que sonaba, que de sobra sabían qué es lo que sonaba. Aquella humillación hizo que la mujer no volviera jamás a ver a su hijo. Madre mía, madre mía, qué fortaleza para tener entre rejas a los malos. Bueno, pero a pesar de todas esas medidas extremas de seguridad, en Alcatraz, como por otra parte es razonable, porque hay algo que va en la genética del preso, que es el intento de fuga, de que no faltaron los intentos de fuga, en los que en general, y salvo la excepción que esta noche nos ocupa, los presos terminaron de regreso en sus celdas, muertos por los disparos o ahogados. Alcatraz ofrece las máximas garantías de seguridad. Es una prisión invulnerable. No pretendemos formar buenos ciudadanos, pero sí buenos reclusos. Allanamiento de morada, atraco a mano armada, robo con escalo. Alcatraz es como una cesta donde se guardan todos los huevos podridos. Y a mí me eligieron para que el hedor no se escape de la cesta. Durante mi mandato, algunos han intentado la fuga. La mayoría han sido capturados y los demás han muerto ahogados en la bahía. Nadie ha logrado nunca fugarse de Alcatraz. Ni nadie lo logrará. Durante sus 30 años de funcionamiento, la penitenciaría siempre sostuvo que ninguno de sus presos logró escapar con éxito. Pero hubo 14 intentos en los que participaron 36 reclusos. Dos de ellos lo intentaron dos veces. Nueve murieron. Dos de ellos por ahogamiento. La situación más violenta se produjo el 2 de mayo de 1946. Cuando el intento fallido de fuga de seis presos dio lugar a la denominada Batalla de Alcatraz. Intuyó Miguel que por el título de la cosa debió haber un lío morrocotudo. Sí, fue una revuelta de las pocas que se podían producir, por lo que antes comentábamos, los comedores muy pequeños, etc. Pero al final de esta llamada Batalla de Alcatraz, dos guardias y tres reclusos murieron en aquella refriega, que se originó precisamente al descubrirse la intentona. Otros once guardias y un preso heridos resultaron también con problemas de consideración finalmente. Y unos días más tarde, dos de los participantes del intento de fuga fueron ejecutados en la misma prisión y delante del resto de los penados. Pero dejando a un lado la Batalla de Alcatraz, creo que merecería la pena entrar ya de lleno en la fuga, en la fuga de éxito, la que protagonizaron Franklin Morris con los hermanos Englund John y Clarence Englund y un cuarto, Allen West, que finalmente no llegó a fugarse. Pues vamos a ello, es, sitúate la noche del 11 de junio del año 1962. Por lo tanto, hablo de hace 53 años. Pero antes de situarte en esa fecha, vamos a retroceder un poco en el tiempo para ofrecerte algún dato del protagonista principal. Escúchala. ¿Cómo te llamas? Morris. Qué raro. En la ficha pone Franklin Morris. Cuando no se cumplen las normas de la sociedad, te mandan a prisión. Cuando no obedeces las normas de la prisión, te mandan aquí. Coeficiente de inteligencia superior. Miguel, ¿quién era este Franklin Morris? Y sobre todo, ¿cómo y por qué había llegado a la prisión de Alcatraz? Pues cuesta distinguirle de Clint Eastwood, ¿verdad? Bueno, pues Franklin Morris había nacido en Washington el 1 de septiembre de 1926. Fue inmediatamente abandonado por sus padres y pasó la infancia en distintas casas de acogida, orfanatos, hasta que con 13 años cometió su primer delito, siendo a partir de aquel momento sucesivamente detenido por distintas imputaciones, no muy graves, pero, bueno, había posesión de narcóticos, atraco marramada. Finalmente, al cumplir la mayoría de edad, Morris empezó su peregrinar ya de cárcel en cárcel. Por lo que sabemos, a través de un documental de la serie de televisión de los cazadores de mitos, Miff Pastors, emitida por Discovery Channel, Frank poseía una inteligencia superior a la media, como subrayaba el pretendido alcaide, con un coeficiente intelectual de 133. Es decir, una persona muy, muy inteligente. El 20 de enero de 1960, Morris llegó a esa prisión, Alcatraz, convirtiéndose, perdió lógicamente su nombre, en el prisionero AZ1441, y quizá desde aquel mismo instante empezó a planear su fuga. Así que nadie ha logrado fugarse jamás. Todo el que ha estado encerrado aquí, ha buscado la forma de fugarse, pero jamás lo ha logrado. ¿Ves esos guardias? La mayoría de las prisiones tienen un guardia por cada siete presos. Aquí hay uno por cada tres. Si tienes costumbre de cagar por la noche, y un día lo haces por la mañana, enseguida van a ver por qué. Supongamos que quieres intentar jugarte. Primero tienes que salir de la celda. Cada barra está reforzada especialmente en su interior por seis duros cilindros de acero. Tampoco hay forma de hacer un túnel. De eso nada. Toda la isla es roca viva. Parece que lo primero que le llamó la atención dentro de su celda fue la rejilla que conectaba con el circuito de ventilación, comprobando que tanto la rejilla como la pared donde se encontraba encajada no eran muy sólidas, probablemente a consecuencia de la corrosión del salitre marino. Pronto se dio cuenta de que arrancando el cemento de alrededor podría conseguir quitarla y agrandar el agujero lo suficiente como para poder pasar a través de él y llegar al pasillo de mantenimiento situado detrás y paralelamente a las celdas. Para lograr aquel ambicioso propósito contó con la ayuda de otros tres prisioneros y amigos que ya hemos nombrado John Engling, su hermano Clarence Engling y Alan West. He encontrado la forma. Las paredes de la celda son muy viejas y el aire húmedo ha reblandecido el hormigón. El salitre está oxidando el metal. Con un corta uñas he rascado junto al enrejado del aire acondicionado. Creo que en poco tiempo podré sacar la rejilla, ensanchar el agujero y llegar por ese conducto al pasillo de la parte superior. Quizás no pueda llegar al tejado. A partir de mayo de aquel año 1962 se pusieron manos a la obra para realizar todo lo necesario para llevar a cabo la fuga. Miguel, hemos oído en el corte que usaron corta uñas. ¿Qué instrumentos idearon? Bueno, la verdad es que es asombroso la capacidad de imaginación sobre todo del protagonista de la historia pero también de sus ayudantes además del corta uñas que modificaron convenientemente para ir raspando precisamente ese hormigón deteriorado y ese salitre de los del metal utilizaron una cuchara de metal que la soldaron con la plata de una moneda de 10 centavos de la época o ya no son de plata de hace mucho y también hicieron un taladro eléctrico improvisado a partir de una aspiradora que habían robado. Disinuaban el ruido con el sonido del acordeón durante la hora de música que se les permitía y el progreso de sus trabajos se ocultaba con falsas paredes de cartón que en la oscuridad de las celdas conseguía engañar a los guardias finalmente lograron extraer la rejilla y agrandar el agujero del respiradero para poder salir también se las ingeniaron para confeccionar rudimentarios salvavidas es decir, una balsa que fabricaron con trozos de impremeables pegados y varias cabezas de papel cartón y pelo humano para hacer creer a los guardias durante las revisiones de la noche que estaban durmiendo esas falsas cabezas que hicieron las fueron utilizando durante meses para que los guardias que cada muy poco tiempo durante la noche echaban un vistazo al interior de las celdas creyeran que estaban durmiendo mientras que en realidad pues ya una vez conseguida esa salida a las galerías de ventilación ellos se dedicaban a explorar en busca de una ruta segura de escape que recorrerían si todo iba bien el día de la fuga anoche subí allí arriba vi el hueco de la ventilación que da al tejado pero no podré alcanzarlo yo solo como os va a vosotros mi muñeco está listo y el agujero hecho pero no he terminado mi cabeza yo voy bastante más lento puedes traer impermeables del taller de confección habría que empezar a subirlos sí cada día saldré con uno puesto os decía que os situáreis en la noche del 11 de junio de 1962 ¿qué ocurrió esa noche? pues los cuatro presos quedaron en reunirse en el pasillo de mantenimiento de dos en dos ya que había algunos obstáculos que para superarlo era imprescindible la corrobación de un segundo miembro es decir, uno se subía sobre los hombros del otro y luego el otro una vez arriba le ayudaba pero Allen West el cuarto no llegó a la hora prevista no se sabe sino porque quizá no pudo entrar por el hueco o porque en última instancia el miedo le paralizó así pues Allen West se volvió a su celda mientras los otros tres se reunían por fin en el pasillo de mantenimiento y poco después conseguían acceder al tejado a través de una de las salidas de ventilación Miguel hemos hablado de Fran Lee Morris pero me gustaría que pudiéramos poner en antecedentes a los oyentes que nos contaras algo de los otros dos presos que acompañaron a este cabecilla bueno pues Allen West como decimos no pudo estar pero los dos hermanos Angley Clarence nació en Donansonville en Georgia el 11 de mayo de 1931 trabajó inicialmente como agricultor y obrero de la construcción y en la década de los 50 fue declarado culpado de una serie de robos bancarios cometidos junto a sus hermanos Alfred y John que fue precisamente este último John con quien se escapó de Alcatraz los tres fueron detenidos en el 56 enviados a la prisión estatal de Florida después a Georgia en Atlanta donde conocieron a este cuarto que finalmente no participó en la huida Allen West y a Frank Morris nuestro héroe de esta noche héroe con todas las comillas que cada uno le quiera poner luego fueron trasladados los hermanos a la penitenciaría de Leavenworth donde intentaron escapar porque fueron trasladados a Alcatraz como antes decía el alcaibe Alcatraz llegaban los presos que no habían sabido ser presos en otras cárceles John llegó el 21 de octubre de 1960 como recurso a Z1476 y Clanes llegó el 10 de enero de 1961 medio año más tarde con recurso a Z1485 vaya hombre si son los Englind ¿qué hacéis vosotros aquí? ¿excursión en la isla? si hemos venido a hacerte una visita ¿una larga visita? no, no muy larga una de 15 y otra de 20 años ¿por qué os han traído a la roca? estábamos escalando el muro de Atlanta pero tuvimos un pequeño fallo ¿qué fallo? nos vieron pues sí eso es un fallo nos mandaron a Leavenworth sí, pero tampoco nos gustó el alojamiento allí el alcaide dijo que conocía el lugar idóneo para nosotros Alcatraz volvamos a la fuga habíamos dejado a los tres en el tejado hasta allí habían accedido por una de las salidas de ventilación una vez en el tejado se movieron hasta llegar a uno de sus extremos bajaron por las cañerías pegadas a la fachada y llegaron al suelo seguidamente tuvieron que saltar por encima de varias cercas metálicas muy altas para al fin conseguir salir del recinto y llegar a la orilla del mar allí en la orilla inflaron la balsa con el cuerpo de un acordeón y mediante un sistema de válvula que había fabricado usando una pelota de ping pong introducida en una botella absolutamente ingeniosa la manera ¿qué pasó después Miguel? pues después se alejaron de la isla utilizando sus piernas y brazos a modo de remos en esta improvisada y curiosísima balsa y a la mañana siguiente las fuerzas de seguridad investigaron los hechos con la colaboración de Allen West del que ya sabemos que finalmente por alguna razón no había conseguido huir levántate Morris ya es hora vamos Morris arriba abre la 109 mientras sea Morris te he dicho que te Dios santo es el momento crucial de la película y así debió suceder en realidad porque los funcionarios de la prisión no es aventurado pensar que debieron quedarse absolutamente atónitos al descubrir que lo que había eran muñecos y que los respiraderos rápidamente descubrieron que habían sido saboteados quedaron aturdidos por el engaño lógicamente pues se pidió ayuda al FBI que llevó a cabo una de las búsquedas más intensas en número de agentes y en tiempo de toda la historia de este buro federal de investigación tanto por los alrededor de la prisión y por toda la bahía de San Francisco finalmente en una isla cercana en la isla del ángel fue hallado una especie de bolso hecho de impermeable que contenía objetos personales de los hermanos Englin aunque todos pensaron en principio que habían ido en dirección a San Francisco parece que finalmente optaron por ir a esta isla ya que las corrientes marinas llevaban de una manera natural hacia ella las autoridades finalmente no se encontró absolutamente nada no se encontró ningún cadáver ni por supuesto a los fugitivos vivos concluyeron que los reclusos habían muerto ahogados pero insisto sin que hubiera ningún cuerpo que lo corroborara ningún cuerpo fallado la presión de Alcatraz no sabemos ni lo sabremos nunca si por esta u otra razón fue cerrada un año después buenos días sargento que han encontrado fotos y una agenda de Clarence Englin en esta extraña bolsa hecha de tela de impermeable según parece se han ahogado ¿por qué? si les importaba tanto llevarse eso ¿por qué lo han dejado abandonado? quizá para hacernos creer que se han ahogado la marea era suave anoche y había poca niebla si se fugaron al apagar las luces nos llevan nueve horas y media de ventaja me pregunto si lo habrán logrado se han ahogado sí señor el destino final de los tres fugados sigue siendo un misterio aunque hay algunas pistas que apuntan al éxito de tan increíble iniciativa por tanto Miguel fue un éxito o murieron ahogados bueno pues además de la película de la que venimos hablando y que supongo que forma parte del imaginario de la audiencia la fuga de Alcatraz que está basada en el libro del mismo título hay otras recreaciones muy interesantes entre las que destaca el documental secretos de la historia de la fuga de Alcatraz de National Geographic aquí varios Marshall hablan dan testimonio que tenemos que tomar por cierto no tienen ningún motivo para engañar hablan de la confesión realizada en el hecho de muerte que llevó las autoridades a buscar una tumba desconocida y la historia de una postal con matasellos de Argentina que recibió un guardia uno de los guardianes de la cárcel supuestamente firmada por uno de los fugados pero el hecho es que oficialmente siempre se ha hecho un esfuerzo por dar por cierta la versión de la muerte por ahogamiento de los tres fugitivos decíamos decíamos que el destino final de los tres fugados de la cárcel de Alcatraz sigue siendo un misterio sobrevivieron o no a las frías aguas de la bahía de San Francisco el misterio queda en el aire lo que si sabemos es que la hazaña no es imposible lo ha demostrado el nadador español David Meca el primer hombre en cubrir a nado con grilletes el recorrido que va desde Alcatraz hasta la bahía de San Francisco David Meca buenas noches muy buenas noches oye a los que seguimos tu trayectoria deportiva no nos sorprende ya casi ninguno de los retos que te propones y además que consigues superar en este caso que te llevó a meterte en la piel de un preso de Alcatraz y hacer el recorrido incluso con grilletes pues realmente fue el primero de los retos que hicimos nos remontamos ya al 99 al 9 de marzo del 99 aproximadamente y fue un reto pues no sé quizás yo siempre digo que han habido dos películas que me han hecho mucho daño en mi carrera deportiva una es Alcatraz y la otra Tiburón nunca tenía que haberlas visto pero un poco era pues demostrar de alguna manera que esos tres presos que se escaparon pues podrían estar con vida realmente tú has conseguido completar el trayecto entre la cárcel de Alcatraz y la bahía de San Francisco hay que tener una preparación bueno o sea en principio hay que tener una preparación especial solo para tomar esa decisión pero además para conseguir esta ajaña hay que tener alguna preparación especial sin duda alguna solo lo puede hacer un atleta porque digamos que los americanos así como son tan orgullosos y tan pues precavidos construyeron esa penitenciaría en la cárcel de Alcatraz porque pensaban que era la cárcel modelo lógicamente que nadie nunca lograría escapar de allí por tres razones la primera que las aguas que rodean la isla de Alcatraz están tan tan frías porque es una corriente que viene del polo norte así del Canadá y todo están tan frías que el preso moriría de hipotermia hay que decir también que Alcatraz era la única penitenciaría del mundo donde solo había agua caliente en todos los grijos y en todas las duchas para que el preso no se acostumbrara al agua fresquita y le costara más el escaparse la segunda razón es que las corrientes que vienen del norte son paralelas a la costa americana de San Francisco vaya de California con lo cual son tan tan fuertes que lo arrastrarían y nunca le dejarían llegar hasta la costa americana de San Francisco y la tercera razón por la cual la construyeron allí en ese islote es porque al parecer esa isla está rodeada y festada de tiburones así que tienes que ser fuerte contra el frío un buen nadador para superar las corrientes y bueno y luego los tiburones eso ya es suerte no suerte pero de arriba que te la envíe por tanto en tu opinión tres presos en fin que todos imaginamos sometidos a una alimentación desde luego no propia de un atleta a unos ejercicios físicos limitados movilidad limitada y por supuesto sin capacidad de entrenamiento previo tú tienes la impresión de que un ser humano en esas condiciones puede hacer lo que tú hiciste ellos pudieron sobrevivir en tu opinión con independencia de lo que pasara claro y luego tenemos que sumarle que vaya yo creo que llevarían sus grilletes sus respectivos grilletes al igual que yo también hice la travesía con ellos porque teníamos que emular la lazaña o en las mismas condiciones que estaban esos presos con lo cual eso es un peso añadido que tuvieron que arrastrar si no pudieron quitárselos antes de lanzarse al agua si podían o no pues yo diría que tenían que ser atletas sin más no estar bien preparados o antes de haberse metido en esa penitenciaría pero David perdóname que te interrumpa es decir yo que desde luego no soy un atleta pero desde luego siempre he entendido a la salud por el deporte y por supuesto he practicado y la natación forma parte de mi menú deportivo tú no tienes la impresión de que yo al menos consigo objetivos aunque físicamente no me haya preparado para ellos por una alta motivación es decir alguien que tiene una altísima motivación no puede ser un sustitutivo del entrenamiento por supuesto Adolfo yo siempre digo que si hemos conseguido esos retos tan grandes que hemos hecho alguno de ellos por ejemplo el más grande fue Península Baleares desde Alicante hasta San Antonio de Ibiza fueron 130 kilómetros un 5 de enero con un frío tremendo 27 horas 50 minutos nadando sin parar con vómitos roces del traje neopreno que producían sangre por las costuras las medusas que nos picaban todo eso yo digo que no lo conseguí porque estaba fuerte físicamente sino porque estaba motivado porque había ilusión eso hizo que cuando llevábamos 12, 15, 20 y 27 horas con hipotermias tan severas no nos subiéramos a la embarcación y abandonáramos entonces tiene que haber una motivación y de ahí la motivación yo creo de los presos de querer pues eso no escapar librarse o de la cárcel y que te haga conseguir el cuerpo humano puede más de lo que todos nos imaginamos muchísimo más déjame que analicemos tres aspectos que me has contado que me parece que conviene que nos detengamos los grilletes no solamente en mi opinión aumentan el peso sino que además hacen que tu movilidad sea también limitada ¿no? claro quizá los nadadores en este caso estamos más acostumbrados porque bien pequeñitos nos atamos las piernas para así coger más fuerza en los brazos y demás pero claro un preso que no ha sido nadador pues eso es un inconveniente muy grande porque no puedes mover los pies y además te baja la posición del cuerpo te baja el culo y te baja las piernas por el peso añadido que llevas el agua muy fría es decir cuando uno lleva nadando 15, 20, 25 minutos ¿no da un poco igual la temperatura que tenga el agua? no no da absolutamente igual cuanto más tiempo estás en agua fría aunque no pares de bracear y no pares de moverte pues el cuerpo va cogiendo y ponerme a frío y eso es peligroso sí que es cierto que la distancia entre Alcatraz y San Francisco no es mucha son unos 5 kilómetros como no son 130 que tardé yo desde Alicante hasta Ibiza pero claro 5 kilómetros para mí a lo mejor no son nada porque cada día me hago 20 en la piscina pero para una persona que no es nadador 5 kilómetros es una barbaridad ¿cuántas piscinas son eso? pues ponle si mil metros son 20 piscinas pues son 40 imagínate en piscinas de las olímpicas de las pequeñas son el doble es un montón cuando hablamos del agua fría en la bahía de San Francisco ¿de qué temperatura podemos estar hablando? pues San Francisco yo creo que depende del año pero más o menos cuando nosotros lo cruzamos la temperatura podía estar en unos 15 grados así si te fijas alrededor de Alcatraz hay mucha foca foca quiere decir que el agua está muy fría foca marina eso es además el tiburón blanco se alimenta de esas focas marinas de ahí que hayan allí también esos escualos porque hay mucho alimento para ellos a mí por lo que he leído por la peli por lo que he leído la documentación del propio programa no se termina de saber nunca si efectivamente hay tiburones en la zona o si utilizaba ese argumento en fin para amedrentar precisamente a los presos ¿no? no, a verlos yo creo que sí lo que pasa es que se ha visto que no son de los malos malos que no son del tiburón blanco que todo el mundo se imaginaba o que efectivamente pues decían que lo había para asustar ¿no? a todo prisionero pero realmente sí que los hay hay mucho tiburón pero no es el tiburón ofresivo parece ser de Australia o de Sudáfrica vamos a situarnos en el mes de marzo de 1999 cuando tú decides conseguir este objetivo retarte a ti mismo a poder ir a nado con grilletes desde el peñón de Alcatraz hasta la orilla de la bahía de San Francisco ¿cómo recuerdas aquella mañana? ¿cómo fue aquello? pues recuerdo que bueno además fue un reto que le hicimos con muy poquitos medios tan solo era el primer de todos pues los recursos eran muy ajustados llevábamos solo una encarcación donde iba todo el mundo iba el médico iba el entrenador iba mi padre iba a los medios de comunicación y recuerdo que yo les decía porque estaba acojonado lógicamente yo tenía un miedo que no veas les decía por favor vosotros siempre a un metro de mi a mi derecha pero a un metro de mi noso no os vayáis ellos ni caso me hicieron querían coger fotos de adelante de atrás de un lado de otro y me recuerdo que me pasé toda la travesía gritándoles y con los ojos cerrados porque yo no sé si eran las nubes reflejadas con el sol o que era pero cada vez que veía pasar una sombra debajo mío te aseguro que cerraba los ojos y nadaba más rápido 5 kilómetros si tardaste ¿recuerdas la marca? no la recuerdo no la recuerdo exactamente pero bueno sería una hora aproximadamente un poquito menos en todo caso el objetivo no era llegar cuanto antes sino poder llegar ¿no? eso mismo demostrar que alguien podría haber escapado con vida perdóname que te insista en una cuestión anterior presos con una alimentación limitada con una limitación también en los ejercicios físicos con altísima motivación ¿hay alguna posibilidad en tu opinión que eres un experto en estos temas de poder cruzar esa bahía? por supuesto y tiene que haberla porque ya digo yo que el cuerpo humano puede mucho y más en circunstancias de querer conseguir algo de demostrar o de escapar en este caso entonces yo creo que sí que una motivación externa puede hacer que logremos cosas yo creo que pensamos inimaginables que pensamos imposibles cuando tú haces esta travesía en marzo del 99 ¿recuerdas cuál fue la expectativa mediática y en todo caso cuál fue luego la repercusión de tu reto la bomba yo recuerdo que pero incluso allí en Estados Unidos sí, sí, sí hasta en todo el mundo fue yo creo portada en muchos periódicos de todo el mundo hasta ese momento David Meca pues era un nadador bueno que había ganado medallas en campeonatos del mundo plata bronce no había sido todavía campeón del mundo no fui campeón del mundo yo creo hasta dos años más tarde hasta el 2002 o así tres años más tarde entonces ahí era pues bueno un segundón un segundón medallista en campeonato del mundo pero no era el número uno y recuerdo que eso me catapultó de alguna manera me hizo una persona pública conocida y a partir de ahí yo creo que realmente me di cuenta que empezó el pilar de mi vida los retos a partir de ahí empezaron a ser fundamentales y cada vez quise más y más y más difícil y más y ahí es donde no sé realmente me motivé a demostrar que se podían conseguir distancias pues increíbles nadando Meca no me puedo creer que alguien para poder pagar la hipoteca para pagar la letra del coche para comer a diario se meta en los enredos que tú te metes ¿dónde encuentras la motivación? ¿cuál es la motivación? pues me imagino que en el fondo somos locos pero locos le tienes que llamar a todo aquel que de alguna manera quiere demostrar algo que anteriormente pues la gente creía imposible ya llamemos loco y no me quiero ni comparar porque no tengo ni punto de comparación pero con Cristóbal Colón que todo el mundo decía que pues que la tierra era plana y quiso pues eso ¿no? demostrar que que se llegó hasta América vaya o el que ya ha llegado a la luna o el que ha subido al Everest o toda esa gente que el primero que consiguió pues llegar a esa cima que la gente pensaba pues que sería imposible ¿no? Afortunadamente hay gente a tu alrededor que ha pensado que alguien que es capaz de conseguir razones y motivos para meterse en esos retos donde ojo en fin Meca se ríe y todo parece muy divertido pero donde uno se puede estar jugando en más de una ocasión la vida y desde luego la salud en cualquiera de los retos digo que esa motivación esa fuente de motivación que tú tienes participarla a los demás y de hecho más allá de las horas de piscina me cuentan que andas metido también dando conferencias de motivación ¿esto se puede llegar a contar y se puede llegar a contagiar a los demás? Sí por supuesto que sí yo realmente el tema de las conferencias de motivación es algo que disfruto porque no dejo de realmente estar explicando mi historia vital pues una historia de retos de hazañas de aventuras de medallas de momentos bonitos y momentos no tan bonitos que he tenido que vivir en el deporte y por supuesto se puede asemejar mucho a cualquier empresa o a cualquier vida cotidiana de cada uno porque todos pasamos por adversidades por problemas necesitamos pues esa motivación en el día a día y realmente pues está yendo está yendo muy bien me acaban de otorgar el premio a la conferencia más emotiva y motivadora del año y no sé disfruto disfruto pues eso mostrando los vídeos de Alcatraz o el de Ibiza o el del Estrecho en Gibraltar y por supuesto también llevando algunas medallas de campeón del mundo para que las vean las toquen e intentar motivar a la gente que lamentablemente y más en este país ahora pues nos falta ese empujoncito David ¿a qué tipo de gente suele ir a estas conferencias? Depende a veces son para empresas grandes multinacionales ya sea en España o fuera y otras pues incluso también lo hacemos para colegios no para chavales pero sobre todo pues es eso colectivos de trabajadores o de directivos que necesitan pues eso levantarse cada día con una motivación extra porque todos estamos quemados por más que nos guste nuestro trabajo y lo que hagamos y eso la rutina cansa y más sobre todo cuando ves que trabajas y trabajas y trabajas y al final parece que no hay resultados ¿no? porque pues lo que decía en este país lamentablemente nos lo están poniendo muy difícil correcto supongo que para información respecto de este asunto en tu página web podemos contactar ¿no? por supuesto ahí será un gran lugar DavidMeca.com es fenomenal oye una cosa aprovecho naturalmente tu presencia para preguntarte mi marca en este momento yo soy un cincuentón ya mi marca está en este momento y te ruego por favor que no seas educado ni correcto si tienes que ser duro y cruel debe serlo ¿vale? yo nado durante una hora continua sin descanso salvo en fin cuando hago ya 30 largos simplemente me levanto la gafa suelto el agua que me haya podido entrar me la vuelvo a poner y sigo y hago como una media de 25 metros cada 30 segundos ¿es una buena media? ¿es razonable? es razonable a ver no quiero hacerte mal yo hago el doble yo hago 50 metros en 30 segundos en una media sí pero está genial Adolfo está súper bien y lo he dicho en broma no, no, no lo importante es cuántas veces a la semana nadas por ejemplo bueno yo es que lo comparto porque ahora en invierno lo que hago es que nado más hago más gimnasio para luego poder remar en verano ah vale, vale, vale no, está estupendo pues eso quiere decir que más o menos los 100 metros los puedes estar ya haciendo en 2 minutos o un poquito menos ya es una a partir bajar de la barrera de los 2 minutos en 100 metros eso ya quiere decir que eres un nadador bueno pues eso me sirve de referencia porque yo si hago esto para sentirme bien sin otra motivación si además el próximo día que me metas en la piscina lo voy a hacer para intentar bajar de 2 minutos los 100 metros ya te contaré cómo me ha ido qué campeón estás hecho David gracias por atenderme gracias por recordar en fin lo que este ser humano que se llama David Meca paisano nuestro se metió en la piel de un preso se puso unos grilletes se lanzó al agua en la bahía de San Francisco y recorrió los 5 kilómetros entre Alcatraz y la orilla de la bahía de San Francisco para demostrar que era posible que fue posible que esta hazaña la alcanzara un ser humano David gracias un abrazo muy fuerte gracias Adolfo la noche de COPE soy los mejores gracias un fuerte abrazo un fuerte abrazo vamos ahora vamos a trasladarnos a Estados Unidos Juan Fierro corresponsal de COPE buenas noches qué tal buenas noches Juan esta noche hemos narrado el intento de fuga número 13 la que terminó con éxito además de estos tres presos que consiguieron escapar qué otros reos pasaron por allí pues hay bastantes aunque quizás el más famoso el más famoso de todos sea Al Capone sin duda es uno de los más famosos que pasó además cuatro años en Alcatraz pero en sus celdas también pasaron otros gángsters como George Metralleta Kelly Burns que fue famoso en su tiempo por el secuestro de uno de los magnates del petróleo aquí en los Estados Unidos o también Alvin Carpiz que es famoso porque pasó en Alcatraz nada más y nada menos que 25 años y un mes y también además era uno de los gángsters más buscados en los años 30 y por último tenemos que hablar de Robert Strud que era conocido como el hombre pájaro de Alcatraz Strud llegó a la isla desde otra prisión donde había comenzado ya a criar y a cuidar pájaros y en Alcatraz siguió con su afición e intentó además que la misma le sirviera pues para alguna manera para rebajar su sentencia pero la verdad es que no le sirvió absolutamente de nada de nada estaba condenado a cadena perpetua y al final murió en prisión ¿Qué es Alcatraz para los americanos? ¿Es quizá el símbolo de una época? No diría yo tanto símbolo de una época diría que si a un estadounidense le preguntas ahora mismo con qué relacionaría la palabra prisión pues muy probablemente diría que Alcatraz como te digo no creo que sea un símbolo de una época pero sí quizás sea un símbolo de eso del sistema penitenciario de las cárceles de los Estados Unidos hemos oído en la narración y nos lo contaba Miguel Ángel Almodóvar que hoy se ha convertido prácticamente en una atracción turística ¿cómo es la visita a Alcatraz? ¿has escuchado si es recomendable? Hombre si tenemos en cuenta que la visitan cada año más de un millón de personas un millón trescientas mil personas según el servicio nacional de parques pues la verdad es que parece que sí y además hay dos tipos de visita la podemos visitar de día o la podemos visitar de noche el tour de día cuesta cuarenta y un dólares treinta y seis si vas un poco previsor y compras la entrada por anticipado en internet y consta de un viaje en barco hasta la isla es un trayecto de aproximadamente unos diez minutos y ya en la isla puedes verlo primero es lo que te recomiendan un vídeo una película de unos treinta y cinco minutos donde te explican un poco cuál es la historia de la isla cuál es la historia de la prisión y luego hay un recorrido con un audio que te va explicando todos los pabellones y todos los edificios que quedan en pie en la prisión y la verdad es que te puedes quedar en la isla todo el tiempo que quieras porque ahí no hay tiempo de salida cada media hora sale un ferry de vuelta hacia San Francisco y una vez allí puedes coger el barco que quieras para regresar el tour nocturno es más caro es limitado en cuanto al número de plazas prácticamente es lo mismo que el tour que haces de día lo que pasa que en este caso como es un número mucho menor de personas hay más guías el recorrido es un poco más más detallado y lo que es más importante es que es de noche lo que parece que es un atractivo especial para algunos para visitar Alcatraz Juan Fierro corresponsal de Copen Washington gracias y buenas noches gracias Miguel Ángel Almodóvar puede ser la fuga de Alcatraz que hemos narrado hemos contado la hazaña de Meca Fierro nos ha puesto al día de lo que es Alcatraz digo esta fuga de Alcatraz probablemente sea la más popular la más laboriosa la más conocida en la historia de las fugas cuéntame ¿hay alguna otra que destaque respecto de la de Alcatraz? hay varias pero antes tengo que decirte Adolfo que se me ha roto el corazón cuando le has dicho a David Meca tus tiempos y bueno más o menos quizá la audiencia ha podido deducir que que seguirías en Alcatraz a sus alturas en fin bueno ya decía al principio del programa que hoy venías un poquito cerrado un poquito cerrado y un poquito Víctor Manuel te he oído que lo decías a David Meca que vas a esforzarte y que vas a intentar mejorar tus marcas porque porque bueno en fin vamos a la fundación bueno yo diría yo citaría tres fugas una de alguien que que ha estado muy presente ha pasado por esta noche de COPE que es Richard Rier Papillon es una es una fuga épica de un lugar imposible de la Isla del Diablo en la Guayana francesa luego una que es muy conocida por el cine y que tiene un componente romántico bélico etcétera que es evasión o victoria en fin la fuga de este de los de los jugadores soldados que juegan contra los nazis en el parque de los príncipes de París que acaban huyendo por por el metro pero casi casi si pondría en primer lugar la fuga de un español de 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 Euterio Sánchez el lute del puerto de Santa María yo creo que si en España hay un equivalente de Alcatraz es el puerto de Santa María lo decía la famosa copla la carcelera mejor quisiera estar muerto que preso en el penal del puerto puerto de Santa María es una fuga verdaderamente interesantísima fascinante de la que bueno en la película que ya Camino Revienta se hacía una más o menos una alusión pero yo creo que merecería una película como la de Eastwood porque no sé quién más se ha logrado escapar de este penal fue algo verdaderamente prodigioso Miguel gracias y buenas noches un abrazo Adolfo esta noche 60 años después de la mítica fuga volvemos a oír el eco de las palabras del alcalde de una prisión que se consideró la más segura del mundo cuando no se cumplen las normas de la sociedad te mandan a prisión cuando no obedeces las normas de la prisión te mandan aquí su autor se llamaba José María Manuel Pablo de la Cruz Jarabo Pérez Morris pero su nombre está escrito con gruesos trazos de sangre en la crónica negra y lo hace con un escueto y simple la noche apenas un instante en su vida de señorito Crápula juerguista y despreocupado pero en ese solo instante acabó con la vida de cuatro personas una de las cuales era una mujer embarazada Miguel Ángel Almodóvar buenas noches y bienvenido buenas noches Adolfo y bien hallado Miguel ¿cuál fue el impacto mediático que en su momento hablamos de verano de 1958 tuvieron estos crímenes? vamos a ir dando bastantes datos a lo largo del relato de los hechos pero como primera aproximación vas a decir que los crímenes de Jarabo fueron los que por primera vez hicieron que la tirada del semanario del caso un semanario que hablaba de sucesos y recordando que además la censura le impedía de una manera formal hablar de más de un crimen por semana digo el semanario del caso se acercó a unas ventas muy próximas al medio millón de ejemplares hemos tenido hemos tenido la curiosidad de contactar con Juan Rada uno de los directores de la publicación El caso él nos habla de aquel episodio de la crónica negra en España fue a aparecer el ejemplar en la calle con la imagen del asesino de Jarabo el público se volcó en los kioscos vamos en un solo día 480.000 ejemplares se pusieron en venta y desaparecieron no hubo más porque eran tiempos de restricción de papel donde se servían cupos limitados que se importaban del extranjero y el caso los talleres donde se imprimían no tenían más papel pero hasta entonces el récord lo tenía el diario marca con los 300.000 ejemplares que se vendieron cuando el mítico gol del delantero centro-vizcaíno Zarra sintió a la asociación de Inglaterra en los mundiales de Brasil 300.000 en una época en que el índice de lectura era muy bajo y demás pero el caso ya digo tenía un público fiel y en aquella muerte pues se volcaron se valga con la redundancia de que se volcaba mucho más cuando los hechos sangrientos los crímenes se producían en la sociedad alta en la gente importante ¿no? El fundador captó enseguida que aquello tenía mucho gancho ¿no? Estaba tan contento con este éxito de ventas del caso que ya fue como si digamos el asentamiento definitivo como publicación de sucesos que entonces le envió una caja de Montecristos a la celda y la víspera de la ejecución pues Whisky en mano estuvo todo el día pues meciéndose entre el humo de estos cigarros habanos mientras esperaba ya la cita con el garrote ya digo fue un regalo que le hizo porque fue quizá el mejor colaborador que tuvo en su momento el caso Los crímenes de Jarabo salieron a la luz pública el 22 de julio de 1958 con la prensa oficial por cierto la única que había aún caldeada por las celebraciones y actos del 18 de julio día de conmemoración del glorioso alzamiento nacional y la fiesta de exaltación del trabajo con motivo del 22 aniversario del alzamiento nacional se celebra en los jardines del palacio de la granja de Sanil de Ponso la recepción ofrecida por su excelencia al jefe del estado y generalísimo de los ejércitos al cuerpo diplomático acreditado en Madrid gobierno y altas jerarquías de la nación el generalísimo y su esposa son cumplimentados por las personalidades que aquí se encuentran congregadas a cuyos saludos corresponden antes de presidir el agasajo que ofrecen a sus invitados el día anterior a la noticia el 21 de julio un día tórrido en horrenda carnicería había sido obra de un solo hombre José María Manuel Pablo de la Cruz Jarabo Pérez Morris de 35 años de edad Miguel recuérdanos estamos hablando decíamos verano de 1958 ¿qué pasaba en aquella España del 58? pues en aquella España pasaba poco al menos de manera oficial porque era poco de lo que los españoles enteraban porque los medios de información estaban sometidos lógicamente a una férrea censura algunos arriesgándose por la noche escuchaban la BBC en español Radio París la Pirenaica bueno que tampoco es que informara demasiado demasiado objetivamente pero por situar a los oyentes en ese tiempo el primero de abril de aquel año cuatro meses antes de los hechos España y Marruecos habían firmado el acuerdo de Angra de Sintra que ponía fin a la guerra de Ibni una guerra que marcó mucho la posguerra española valga la redundancia que no lo es porque son dos guerras distintas pero en fin una guerra bastante bastante singular y unos acuerdos también bastante singulares por los que España pues reservaba la capital y cedía todo todo el resto bueno la capital digamos el centro neurálgico de aquellos y de Ibni pero en fin fue un alivio para bueno para tantas familias lógicamente que venían a sus hijos que nuevamente eran llevados a una guerra que nadie sabía muy bien que es lo que nos estábamos jugando en aquel envite el 17 de mayo de manera muy próxima a estos hechos Franco y sus cortes habían promulgado las leyes fundamentales del reino y lo que quizá puede ser para algunos más sustancial para mí desde luego entre estos acontecimientos lo es Francisco Ibañez había empezado a publicar las historietas de Mortadelo y Filemán la historia de aquellos crímenes se empieza a gestar en la mañana del sábado 19 de julio de 1958 en una cafetería madrileña donde Jarabo ojea el periódico y a pesar del tórrido calor va bebiendo una dos tres copas de coñac se interesa por la información que alude a Federico Martín Bahamontes como ganador del premio de la montaña en el Tour de Francia y en la que se refiere a la presentación en las ventas de un torero que apunta muy buenas maneras un tal Curro Romero no imagina que será él mismo quien en breve plazo llenará esas mismas páginas con el relato de su horrenda hazaña Miguel quien era este Jarabo que vemos sentado en una cafetería madrileña pues era un tipo que llamaba la atención en el Madrid de aquel tiempo un hombre fornido muy elegante siempre impecablemente trajeado un tipo algo insólito en aquella época que sabía hablar inglés había recibido educación en colegios norteamericanos en colegios puertorriqueños norteamericanos y que llevaba y esto es lo sustancial que remite a los hechos llevaba los últimos ocho años de su vida entregado pues a las juergas al alcohol alcohol que consumía yo lo apuntabas en grandísimas dosis fundamentalmente también por su relación muy próxima muy dependiente de la cocaína un hombre dedicado a la conquista de mujeres sin importarle ni su estatus social ni su estado civil insisto pues consumía además de cocaína otras drogas por lo tanto lógicamente con aquellos niveles de consumo se vio obligado en algún momento al entrar en el tráfico también aquella época pues este bar tan conocido por el chote y el chicote pues era un centro donde se accedía a estos estupefacientes que por cierto en la época pasaban completamente desapercibidos en su momento contamos muy anterior pero aquella anécdota de Manolete sorprendido en el aeropuerto de Barajas con una caja de zapatos y una de cocaína que le preguntó a la Guardia Civil que era ello y le dijo a la Guardia Civil que era para la garganta de manera que y la Guardia Civil se quedó más satisfecha que lo único que pretendía era hacerse una foto con el diestro es decir era algo que formaba parte de un estrechísimo estrechísimo círculo de la sociedad de esas elites de juerga de crápula esto lógicamente llamaba mucho más la atención en una España pobre en una España fíjate que este señor del caso nos decía que había unas cuotas de papel o sea es decir era una España todavía muy dependiente muy sumida en la autarquía las importaciones estaban absolutamente controladas es decir era una España donde la pobreza era perfectamente visible por todas partes entonces este señorío este lujo estos trajes bien cortados llamaban la atención en cualquier caso este hombre había dilapidado una fortuna y se encontraba en aquellos momentos ya en el borde de la ruina más absoluta en definitiva ya estamos hablando de un dandy que estaba disfrutando de un tren de vida muy por encima de sus posibilidades recuerdo de un pasado inmediato un tipo que no tenía trabajo ni jamás lo había tenido y que vivía del dinero que su madre le enviaba puntualmente desde Puerto Rico usted es de por ahí ¿no? ¿cubano? yo soy español más español que nadie y déjeme usted ya de malosearme que aquí no pasa nada pasa nada yo soy un señor ¿está claro? a ver ¿qué debo? ese dinero que su madre le envía es mucho pero sus gastos lo son más y con el tiempo se ve obligado a hipotecar el chalé familiar de la calle madrileña de Arturo Soria y se marcha a vivir a una pensión a un cuartucho con una cama en la que desplomarse cada mañana después de una noche de parranda por cierto de esta pensión de este lugar de este cuartucho es una pensión y un sitio que tú conoces ¿no Miguel? pues lo conocí porque aunque habían pasado muchísimos años yo conocí a la propietaria de esta pensión al principio de los años ochenta es decir habían pasado veintimuchos años la conocí en el bar de abajo del lugar el número veintiuno de la calle Escosura esta es una calle para situar a nuestros oyentes madrileños pues cerca de Quevedo paralela a Bravo Murillo que es donde donde va a morir la calle Bravo Murillo la plaza de Quevedo y la verdad es que era una mujer que se daba pues cierta importancia lógicamente que ella sabía cosas que ella nunca decía que cosas había pero lógicamente pues llamaba nuestra atención excitaba nuestro interés porque insisto aunque yo en el año cincuenta y ocho no tengo realmente memoria de aquello pero si que fue una historia constante permanente que permaneció viva durante décadas en la sociedad española y bueno yo finalmente pues evidentemente conseguí porque mis amigos en fin uno de mis amigos vivía en ese mismo número los que tenían los propietarios del bar y y me enseñó pues la habitación del Jarabo que era un cuartucho que llamaba muchísimo la atención en fin un cuarto de pensión todo lo respetable que pueda ser cualquier cuarto de pensión pero que no encajaba con el tren de vida fastuoso que llevaba este individuo en absoluto para precisar este punto hay que decir que el propio Jarabo reconoció posteriormente que las juergas de los últimos dos años anteriores a sus crímenes se había podido gastar en el entorno de 15 millones de pesetas en juergas y eso en unos años en que un buen sueldo no superaban las 2.000 pesetas al mes y en los que un flamante SEAT 600 la máxima aspiración de miles de españoles con haberes con posibles costaba 66.000 pesetas Miguel vamos a entrar ya de lleno en el asunto la historia de aquellos horrendos crímenes empieza por una relación amorosa y por una sortija empeñada exactamente porque esa esa sortija había estado en un dedo la historia se inicia en el romance que Jarabo había mantenido con una mujer inglesa una mujer casada llamada Beryl Martin Jones con ella parece que había gastado una fortuna en hoteles en cenas en regalos hay que decir que lógicamente pues el dinero que pudo conseguir con la hipoteca del chalet que le llevó a vivir en esta pensión pues le obligaba al mismo tiempo a dar cobijo a sus romances pues lógicamente en hoteles de lujo lo cual era un un volver a gastar más dinero finalmente pues se quedó sin dinero y le pidió a esta mujer Jarabo le pidió a Beryl un anillo de brillantes un anillo que se dice que debía haber unas 30.000 40.000 pesetas empeñó por 4.000 en fin 4.000 pesetas de aquel tiempo eran muchas pesetas bueno pues aquello el dinero se gastó en cubrir alguna noche de pasión y de lujo y finalmente esa mujer Beryl volvió a Inglaterra parece que el marido sospechaba algo del engaño del que había sido víctima durante el viaje de su esposa a España y estamos hablando y esto yo creo que es importante matizarlo de remarcarlo probablemente es la única mujer a la que Jarabo quiere a lo largo de su vida la quiere con verdadera con verdadera pasión es algo muy distinto a todas las mujeres ocasionales mujeres de la noche a las que ido conociendo y esta mujer desde Londres le reclama la joya repetidas veces le dice que es un regalo de su marido que su marido sospecha que su marido quiere saber donde está este anillo que le regaló probablemente era una una sortija de pedida Jarabo habla con los prestamistas dice que para recuperar esa joya pero primero evidentemente hay que tener el dinero para recuperarla el dinero por el que se ha por el que se ha prestado se ha quedado en depósito pero además necesitan le dicen que necesitan una autorización de la propietaria esta mujer le manda una carta desde Londres autorizando como propietaria a recuperar la joya y además le manda una carta de amor con confesiones íntimas Almodóvar ¿te has emocionado? no o te has atragantado emociono un poquito pero ha sido más atragantamiento en fin el agua que no me ha pasado por el lugar adecuado perdón incluso Almodóvar es imperfecto seguimos con el relato para colmo al crápula empezaban a acumularsele los problemas porque su familia le había anunciado que viajaría a España desde Puerto Rico y todo su tinglado de mentiras y de fraudes se vendría pronto abajo Jabrabo se había acercado con la carta en la mano a la tienda de empeños Jusfer en la madrileña calle Alcalde Sainz de Baranda número 19 como no tenía las cuatro mil pesetas necesarias para recuperar la joya que en realidad valía mucho más ya decía Miguel entre 30 y 35 mil pesetas enseñó la carta y cometió el fallo de dejarla junto a la deseada sortija ¿qué carajo queréis de mí? primero me disteis una miseria cuatro mil pesetas por una sortija que vale 100 mil no os acordáis después me exigisteis además una autorización de la propietaria para entregarmela y os la traje su cartera estaba casi vacía pero en el otro bolsillo de la americana llevaba una pistola Browning FN de calibre 7,65 de fabricación belga que pensó podría ser un argumento más que suficiente para recuperar la joya y la carta después de los copazos de la mañana Jarabo se fue a la pensión y echó una larga siesta cuando se levantó había cedido un poco el calor de manera que se vistió y se echó a la calle decidido y resuelto pasadas las 9 de la noche llega a la casa de Emilio Fernández 10 uno de los dueños de la joyería donde tiene empeñada la sortija en el número 57 de la calle Lope de Rueda toca el timbre exterior con la uña del dedo pulgar para no dejar huellas de ninguna clase responde Paulina Ramos la criada a quien Jarabo que dice ser el doctor Balmaceda convence de que le habla explicando que es un buen amigo del dueño de la casa pasa al interior del domicilio de Emilio Fernández 10 y cuando la criada Paulina se vuelve un momento la agarra por el cuello y la golpea con una plancha que encuentra en una mesa cercana pero la mujer no cede y él le suelta la plancha consigue agarrar un cuchillo y de un certero golpe en el pecho le parte en dos el corazón la sangre irrumpe por primera vez de forma trágica y violenta en su vida pero no parece impresionarle demasiado arrastra el cuerpo inerte a una habitación que hay junto a la cocina y se dispone a esperar tranquilamente a Emilio a quien considera el verdadero culpable de sus males Miguel impresiona la frialdad de este hombre en absoluto acostumbrado a la violencia propia de un delincuente pues solo hasta cierto punto porque como dices y señalas evidentemente no es un delincuente común pero si que es un tipo extraordinariamente corpulento parece que sabía técnicas de lucha en aquella época todavía no estaba tan formalizado como lo está ahora pues karate otras técnicas pero él sabía luchar estaba muy acostumbrado a las peleas de cabaret donde había que mantener pues la sangre fría viendo pues como el contrincante se venía encima y como buscar el golpe adecuado y lo que me parece más sustancial aquel hombre llegó muy muy bien provisto de cocaína que consumió tranquilamente en la mesa de la cocina en otras partes de la casa estaba esperando tranquilamente a Emilio entre raya y raya pasan unos minutos de las 10 cuando el dueño de la casa abre la puerta y llama de una voz a la criada como nadie le contesta se dirige al cuarto de baño para hacer sus necesidades cuando estaba allí jarabo aparece tras de él salta sobre su espalda como un felino le inmoviliza sujetándole por la chaqueta y le pone el cañón de la pistola en la nuca a Emilio Fernández 10 probablemente no le da tiempo ni a saber quién le está apuntando porque casi al instante suena un disparo y el cuerpo del prestamista cae al suelo como un fardo quedando tendido entre la bañera y el bidé jarabo se lava las manos y se dispone a empezar a buscar por la casa la sortija y la carta pero apenas inicia la búsqueda esta se ve interrumpida bruscamente por el ruido de la puerta que vuelve a abrirse esta vez se trata de Amparo Alonso la mujer de Emilio Fernández quien directamente se dirige al salón donde se encuentra con un jarabo que no logra aparentar tranquilidad pero que responde a su cara de inmensa sorpresa con un buenas noches soy inspector de hacienda y estoy investigando a su marido él y la criada están detenidos la mujer sigue con la boca abierta incapaz de reaccionar y él sigue su desilvanado discurso como tenemos la descripción de las piezas hemos venido a comprobar si las joyas algunas de ellas pudieran encontrarse entre las existencias de la tienda sí ya sé que no son horas lo sabemos pero contra el delito hay que estar en guardia permanente la mujer lógicamente desconfía trata de huir y empieza a gritar con fuerza esa será su sentencia de muerte porque jarabo nervioso y algo aturdido reacciona inmediatamente golpeándola y tirando de ella hacia el dormitorio cuando consigue reducirla la tumba sobre la cama saca la pistola la encañona en la nuca y aprieta el gatillo amparo no muere sola estaba embarazada miguel que sucede a continuación pues jarabo piensa como posteriormente le confesaría a la policía que ya la suerte está echada ya hay tres muertos en esa casa de manera que inicia algo así como una huida hacia adelante con con paradas y con y con reacciones verdaderamente confusas saca una botella de anís no hay coñac la bebida que le gusta y saca una botella de anís del mueble bar se sirve unas copas sigue esnifando cocaína y de repente se le ocurre algo que es verdaderamente curioso para intentar confundir a la policía saca varias copas de un armario mancha alguna de ellas se pone carmín de la mujer que acaba de asesinar se pone carmín en los labios deja la huella de la boca en las copas intentando probablemente que parezca que los crímenes se han producido en el contexto de una juerga con fulanas algo verdaderamente inaudito insólito pero que probablemente pues tiene relación con lo que con lo que es su vida cotidiana con la forma en la que él tiene de proceder pero esto era verdaderamente absurdo en una familia tan tradicional en un matrimonio tan tradicional en una zona como la calle de Saer de Baranda pues junto al retiro en una zona noble de Madrid era un disparate mayúsculo pero bueno él intenta recoge eso sí los casquillos de las de las balas que ha utilizado los tira al retrete limpia con el máximo cuidado pues las huellas de todo lo que recuerda que ha ido tocando es nifa más cocaína y cuando considera que el trabajo ya está culminado que ha ido está limpio de sus huellas se toma esto no se sabe muy bien pues ansiolíticos y probablemente también se se inyecta algo de heroína que consumía y siempre llevaba pues su 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 forma de administrarse y se tumba en la cama de la única habitación que no está cubierta de sangre en ese momento finalmente se relaja y pasa una noche entre los muertos y la sangre durmiendo un sueño que para nosotros es absolutamente incomprensible pero es un sueño plácido y profundo a las nueve de la mañana Jarabo abandona el horrendo escenario de sangre y muerte sin haber podido encontrar ni la sortija ni la carta para solucionar ese sin duda gravísimo problema se encamina a una nueva cita con la muerte en este caso con Félix López Robledo copropietario de la casa de empeños Hussfer pero en el camino se lo piensa y decide tomar el asunto con calma se detiene en una cafetería desayuna una tostada con café se toma unos coñacs y se mete en la sesión matinal del cine Carretas donde ve un par de películas al salir come en un restaurante chino y después se dirige al cuarto de su pensión en la calle de Escosura y allí se echa una buena siesta cuando se levanta toma conciencia de que es domingo y la tienda estará cerrada de manera que da un paseo y luego vuelve a la pensión donde dormirá tranquilamente hasta las seis de la mañana del lunes 21 de julio desayuna reposadamente se toma un par de copas de brandy y a eso de las ocho ya está dispuesto tras haber comprobado que la Browning está limpia cargada y en su bolsillo todo pues para él está en orden a partir de ese momento ya desayunado ocho de la mañana ¿cuáles son los siguientes pasos Miguel? pues alrededor de las ocho en esto él se toma su tiempo se dirige a la tienda de empeños a Hussfer y espera agazapado en el portal la llegada del propietario de Félix López Robledo cuando éste está abriendo la tienda se abalanza por la espalda le introduce por la fuerza en el local le golpea y finalmente le dispara dos tiros en la nuca en todo esto siempre es muy curioso constatar como en la España de aquel tiempo que todo llamaba la atención a aquellos disparos a aquellas detonaciones nadie las oyó en el caso de los primeros crímenes esto coincidió con unas fiestas muy próximas en la que hubo abundante cohetería y los los estampidos de los cohetes pueden explicarlo pero quizá no en este caso en cualquier caso sea como fuere nadie oyó aquellos tiros después registra los los bolsillos registra la caja del local consigue algún dinero pero la tan deseada sortija y la más deseada carta no aparecen por ninguna parte tras asesinar a Félix se dirige a un teléfono público llama Ángeles Mayoral a la novia de Félix novia mujer en fin y le pregunta por él le pregunta por el proletario por Félix para en un intento probablemente de hacerla ir a la tienda para matarla también porque él había hablado en alguna ocasión con esta mujer y pensaba que este era el único cabo suelto la única persona que le podía relacionar con estas cuatro personas fallecidas con los cuatro crímenes oiga seguro que tiene un doble de la llave ¿por qué no va usted a la tienda y comprueba si pasa algo? mire señora es lo mejor vaya usted ahora mismo y así me abre tengo necesidad de recoger algo que empeñe y traigo el dinero Ángeles no hizo lo que Jarabo le pedía afortunadamente para ella sino que llamó por teléfono a la tienda el teléfono comunicaba Jarabo lo había dejado descolgado por suerte como digo pues lo que decidió fue ir a la casa del socio de su novio su marido insisto esta relación nunca me quedó clara Emilio Fernández llamó varias veces y en vista de que nadie habría se dirigió nuevamente a su casa ayer recibió la llamada de unos vecinos que le preguntaron que por qué la tienda no estaba ya abierta entonces si ya en ese momento fue a la tienda y al abrir se encontró con el cadáver de su pareja la policía pues acudió velozmente a la llamada esto es curioso porque además es un hecho sustancial el inspector que inicialmente dirigía la investigación el inspector Viqueira realizó una inspección ocular de la tienda buscó huellas etcétera y vio que el teléfono estaba descolgado y lo colgó con mucho cuidado lógicamente con un pañuelo para no poner sus huellas por si había material que pudiera que pudiera ser relevante en la investigación y a los buenos minutos el aparato volvió a sonar dejó que sonará varias veces y el propio inspector Viqueira lo descolgó preguntó tranquilamente quién era la persona al otro lado se identificó como Morris primer gravísimo error porque aunque era un segundo apellido o un tercer apellido compuesto de Rópez Morris en fin Morris si era uno de los nombres que él utilizaba porque utilizaba varios nombres y tenía identidades falsas pues para cometer sus sus tropelías bueno le preguntó qué le había pasado a Félix que no había cogido el teléfono y lo cogió Ángeles la prometida la esposa del asesinado tratando de averiguar dónde estaba el tal Morris o sea en definitiva Jarabo pero este ya se dio cuenta de que algo no estaba funcionando en definitiva lo que hizo fue colgar inmediatamente de manera que a las 5 de la tarde este inspector Viqueira se personó con la debida autorización en el piso de la calle López de Rueda donde ya se descubrieron los tres cadáveres y al parecer la esposa de Emilio Fernández 10 estaba embarazada de pocos meses la autosia nos lo dirá cuatro muertos y ninguna pista ninguna solo el convencimiento de que se trata del mismo asesino y la certeza de que es un hombre es curioso porque se ha hecho referencia a la criada también es un detalle que se nos había pasado a narrar después de dejar las huellas de los labios de Carmín en los vasos con los que Jarabo trataba de confundir a la policía también lo intentó con esta pobre desgraciada con la criada a la que desnudo de manera violenta una vez muerta una vez asesinada y al rato pues le rasgó las vestiduras le bajó las bragas tratando de que aquello pareciera una violación la verdad es que la policía se dio cuenta de que aquello era un verdadero esparpétuo desde el principio cuando ocurre todo esto pues ya Jarabo está en la calle y sobre todo está con la conciencia ya terrible brutal de que ha matado a cuatro personas absolutamente para nada porque no ha podido recuperar ni la sortija ni la carta de manera que vuelve a la pensión se cambia de traje vuelve a tomar algo de cocaína y se vuelve a echar a la calle esta vez para cometer ya el gran error el error de auténtico bulto porque aturdido deja el traje empapado en sangre en una tintoría situada en el número perdón 49 de la calle Orense de Madrid ¿Me lo vais a dejar como nuevo? ¿A que sí? ¿Para cuándo lo quiere? Para te ayer ¿Mañana puede ser? Cuando usted diga señor Moritz luego se va de copas sigue tomando cocaína vuelve a la pensión se inyecta algo de morfina y se duerme plácidamente a las 12 del mediodía del día siguiente martes 22 de julio Jarabo se acerca a la tintorería para recoger el traje pero cuando llega y como es lógico le está esperando un dispositivo de vigilancia policial especial porque el dueño de la tintorería había avisado inmediatamente a la policía nada más ver la ropa manchada de sangre Jarabo se resiste en principio a ser detenido lleva un DNI falso una pulsera y un reloj omega de oro juegos de llaves de las casas donde cometió los asesinatos y una pistola FN del 7,65 que aún huele a pólvora ya en el despacho del jefe de la brigada de investigación criminal de la dirección general de seguridad el sospechoso muy entero en todo momento niega los hechos y asegura que hace semanas que no vea a las víctimas cuatro asesinatos por la espalda y a traición de dos hombres y dos mujeres todos indefensos lo que os digo un cretino de mierda soy un cretino ni un chulo ni un chorizo ni he matado a nadie ni voy a contarle nada yo soy un señor un caballero ¿me oyes? un señor el inspector jefe Sebastián Fernández Rivas y los policías Ramón Monedero Navalón y Pedro Herranz Rosado se encargan de interrogarle después de un par de preguntas de trámite le enseñan unas fotos de los cadáveres y el sospechoso se tambalea y cae desmayado al suelo finalmente se ha derrubado y confiesa que ha matado por amor por recuperar una joya y una carta de la única mujer a la que he logrado querer me amenazaban constantemente con mandar una copia de la carta al marido de Belly a través de la empajada inglesa los tres mosqueteros eran cuatro y yo solo era uno pero como soy un hombre y soy español una de las pocas cosas serias que se pueden ser en este mundo tomé la decisión de hacerme con la joya y con la carta lo que pasa ya lo salvo Miguel Jarabo ingresa en prisión pero esta no es la primera vez ¿verdad? pues no en ese momento se sabe que o se conoce que es la segunda vez porque ya digo después de estos crímenes que tanto alboroto social y mediático generan se averigua que había estado en una cárcel norteamericana acusado de dirigir una casa de citas o una red de prostitución no se sabe muy bien en Puerto Rico bueno vamos a seguir con el relato el 29 de enero de 1959 recuerdo que los crímenes fueron en verano del 58 se inició el juicio contra Jarabo en el palacio de justicia de Madrid un juicio que fue todo un acontecimiento nacional pues lo fue desde luego y de proporciones mayúsculas habían pasado ese casi medio año meses con páginas y páginas hablando del tema la gente comentando en tartulias en cualquier parte cuando se encontraban era un caso que hay que entender que llamaba mucho la atención digo un caso pues dentro de los que el caso publicaba en aquel semanario que yo admiro bueno de forma extraordinaria claro siempre lo que aparecía en los sucesos en España pues eran casos de gente marginal de gente con unos coeficientes intelectuales rayanos con bueno con el cretinismo gente de una pobreza extraordinaria este no este era un tipo atractivo era un tipo con dinero era un tipo culto pertenecía digamos a la alta sociedad entonces aquello creó una una expectación extraordinaria hasta el punto y esta es otro de los elementos yo creo curiosísimos de aquel caso que se hicieron larguísimas colas lógicamente pues no sé las plazas la capacidad que tenía la sala donde se enjuiciaba de entrada libre salvo pues bueno las personas que que tenían por una u otra razón que estar allí pues fiscales defensores etcétera pues se hicieron colas muy largas la gente pasaba la noche algo que ahora ya estamos acostumbrados en los conciertos en grandes acontecimientos entonces esto no era habitual en la España franco en absoluto había pasado antes la gente pasaba toda la noche para luego tratar de revender digamos el puesto que había conseguido hay que recordar y lo volveremos a decir que el juicio duró cinco días es decir que tampoco era entonces bueno pues se revendían las entradas se llegaron a cotizar en algunos casos se pagaron hasta 10.000 pesetas de la época insisto y tú lo decías Adolfo que un buen sueldo de la época eran 2.000 pesetas es decir eran eran cinco meses o medio año de salario lo que se estaba pagando en fin hoy vemos cosas de estas pues una final de Champions a veces tenemos noticias de que se pagan fortunas pero claro una España era una España de autarquía una España donde faltaba de todo bueno las cartillas de racionamiento se habían acabado hace algunos años no muchos pero todavía faltaba todo es decir era un país pobre y de repente pues este fue un acontecimiento en el que como digo las plazas se revendían hasta 10.000 pesetas la sala por otra parte se llenó de famosos que me he conseguido lógicamente su puesto en la sala por influencias por amistades allí estuvo Sara Montiel el cómico Zori en fin personajes del momento algún torero que en este momento no recuerdo en fin aquello se convirtió en un acontecimiento social parecía que ir al juicio de Jarabo era bueno algo imprescindible para estar en la pomada digamos de aquel momento también el ver a Jarabo debía de ser un espectáculo por los que lo recuerdan él se presentaba pues con con aquel aire desafiante Fao Tu en cada uno de los días cada cada día del juicio estrenó un traje distinto llevó cinco trajes al juicio cada día se presentaba con un tarno como un torero de fama aquello tenía debió de tener mucho de esparpento y mucho pues eso de de taurino ¿verdad? de ir a ver a a a a ver cómo toreaba aquel día a a ver cómo toreaba la monstruosidad que había hecho la madre se vino a España la madre vino de Puerto Rico trató de influenciar supongo que hizo todo lo posible en fin no es fácil desde luego que nadie nos diga que nadie nos aseguró asegure que se hicieron gestiones cerca del mismo general Franco sin duda se hicieron por un lado y por otro y hay que recordar que Jarabo era sobrino nada menos que de Francisco Ruiz Jarabo y Vaquero que era entonces presidente del Tribunal Supremo y la persona más mejor situada para ser ministro de justicia en aquel momento es decir se hicieron gestiones supongo que que se intentó todo a mi juicio y lo digo antes de que me preguntes creo que lo que fue clave decisivo en aquel momento de aquella España es el haber matado a una mujer embarazada fallamos que debemos condenar y condenamos a José María Manuel Pablo de la Cruz Jarabo Pérez Morris como responsable en concepto de autor a la pena de muerte por cada uno de los cuatro de toro el verdugo debía estar atarrado y como casi siempre lo hemos relatado muchas veces completamente borracho como era habitual en los verdugos que habían pasado la misma noche de lo que fuera probablemente no de whisky porque los verdugos bebían otras cosas pero de coñac y de café en fin el hecho es que aquello fue una carnicería como decías una de gollina pero es que además el esperpento y ya la puntada se prolongó hasta el último instante una vez ejecutado pues entraron los servicios funerarios y lo trasladaron al cementerio de la Almudena al cementerio del Este en Madrid el gran cementerio de Madrid y lógicamente pues el coche fue una era una escolta policial debido a la expectación excepcional que el caso había generado había gente en la calle había gente que se había apostado a la entrada del cementerio de la Almudena para ver entrar el coche con el cadáver de Jarabo y se corrió la voz por Madrid o alguien la hizo correr estas cosas de los rumores no se sabe nunca de donde proceden ni como se propagan pero alguien dijo que quien iba dentro en realidad era un gitano que había matado a un gitano que le había metido en el féretro y que habían dado el cambiazo porque finalmente pues se había logrado gracias a las influencias pues que Jarabo no fuera ejecutado y entonces pues se habían puesto ahí otro cadáver este disparate llegó a oídos del responsable comisario que escoltaba el féretro que tampoco debía de ir excesivamente bien a mi juicio en fin porque lo que hizo fue sacar la pistola le puso la pistola en la siena al conductor le obligó a parar el coche fúnebre en la puerta de la mudena y abrir el féretro para que la gente comprobara que quien estaba dentro era Jarabo y desmentir de esta manera tan rotunda y tan atroz los rumores que habían corrido al día siguiente todos los periódicos publicaban una lacónica noticia en portada en las primeras horas de la mañana de ayer en el patio principal de la prisión provincial de Madrid ha sido ejecutada con las formalidades exigidas por la ley en estos casos la sentencia de pena de muerte dictada contra José María Manuel Pablo de la Cruz Jarabo Pérez Morris Miguel Ángel Almodóvar gracias esta noche hablaremos de Manuel Delgado Villegas el arropiero el mayor asesino en serie de la historia de España probablemente mató a medio centenar de personas a él lo mató el tabaco su instinto criminal era tan brutal y volcánico que su primer abogado defensor dijo que de ponerle en libertad no tardarían en aparecer cuatro o cinco cadáveres Miguel Ángel Almodóvar sociólogo y colaborador de la noche de COPE buenas noches y bienvenido buenas noches Adolfo buenas buenas e inquietantes porque el personaje que has elegido se las trae dicho en un lenguaje muy coloquial buenas noches Manuel Delgado Villegas nació en Sevilla el 25 de enero de 1943 su madre murió en el parto por lo que junto a su única hermana Joaquina quedó a cargo de su abuela de pequeño empezó a asistir a la escuela pero pronto se dedicó a ayudar a su padre en la venta de dulce de higos o calabaza arrope de ahí su apodo del arropiero y nunca llegó a aprender ni a leer ni a escribir sin embargo Miguel en los datos que manejamos la primera información que aparece cuando se le empieza a dibujar ya como un presunto asesino es en el año 71 es decir las prácticas homicidas de este individuo empiezan como muy tarde no siendo precisamente joven ¿no? sí probablemente es la primera vez que mata la que le da una clave un impulso a seguir pero es efectivamente en el año 71 cuando todo se desata cuando todo se descubre entonces es como esas películas en flashback que de repente descubrimos todo el horror que había detrás llegó a confesar 48 crímenes lo que sin duda le convierte en el mayor asesino en serie que han conocido los tiempos en nuestro país pero la policía redujo el número a una lista de 22 parece esto más verosímil ¿no? probablemente pero también hay que tener en cuenta que la policía probablemente no podía llegar más lejos al final no se demostraron ni siquiera esos 22 que la policía consideraba probables consideraba posibles yo creo que el volumen de criminalidad de este individuo hizo que la policía e incluso el sistema judicial en algún momento parara y dijera bueno ya no hace falta ir más allá conviene dar una información para entender todo lo que vamos a contar esta noche cumplidos los 18 años se alistó en la legión donde parece que aprendió un golpe mortal consistente en impactar con la mano abierta en el cuello método con el que parece que ejecutó a varias de sus víctimas posteriores al poco tiempo desertó del tercio comenzando un vagabundeo por España por Italia y por Francia dejando en el camino un reguero de sangre y muerte el primero de estos asesinatos probados data del 21 de enero del 64 en la playa catalana de Garraf ¿no? si efectivamente y hay que decir que que solo se probaron la policía dio como probados 7 luego abundaremos en ello resulta asombroso que alguien que se confiesa autor de 48 crímenes que da detalles muy minuciosos excluyendo que también hablaremos de ello los cometidos en el extranjero que en aquella época en Italia y en Francia pero hay algunos que incluso en España cuesta cuesta entender por qué no se investigaron este es el primero de Garraf de los probados efectivamente cuéntame cómo fue este primer asesinato que teóricamente no, que teóricamente que prácticamente fue probado bueno bueno pues bueno pues el primero de estos asesinatos ocurre ocurre en esta playa catalana en Garraf parece que por un impulso homicida y este es el primero ya desertado como explicabas de la legión ha prendido este golpe mortal con la mano abierta en el cuello entonces ve un hombre durmiendo junto a junto a una pared junto a un muro es un hombre de 49 años Adolfo Ford Montaner y directamente se acerca a él le destoza el cráneo con una con una piedra enorme que encuentra en el camino le roba el dinero la documentación el reloj y se va esta es la primera vez que mata y y y y tampoco podemos explicarnos por qué lo hace no ha habido provocación probablemente él necesitaba dinero ve una una presa fácil acude a ella la golpea le le roba lo que puede y se va tranquilamente pero pero no hay provocación como hay en en otros crímenes posteriores independientemente de que esa provocación nos pueda parecer inverosímil en algunos casos en este caso es sencillamente la necesidad del impulso de matar tres años después hablamos de crímenes probados el 20 de junio de 1967 segundo crímen en una masía ibicenca no en una masía de de un lugar de ibicenca que se llama Camplanas ahí conoce a una estudiante francesa una una chica muy joven de 21 años Margaret Elena Boutrie y bueno lo primero que sabemos de esta de esta chica es que el cuerpo aparece desnudo con un golpe muy fuerte en el ojo contusiones arañazos una puñada en la espalda luego después años muchos años después ya en el 71 72 es cuando el arropiero Manuel confiesa que tras haberse ganado la confianza y el aprecio de esta mujer la emprende a golpes con ella tampoco llegar a explicar nunca por qué no hay tampoco una una provocación por medio le da un abajazo cuando termina con su vida pues le quita una medalla en la desnuda y es la primera vez que se produce un abuso sexual con un cadáver es decir es algo que anuncia ya algo que se irá repitiendo a lo largo de su historia criminal que es la necorfilia el tercero de los espantosos homicidios en Madrid concretamente en Chinchón el 20 de julio de 1968 llama la atención la capacidad de movimientos por lo menos a mí desde un punto de vista sociológico me llama mucho la atención cómo este hombre podía moverse con esa facilidad un hombre que no sabe leer ni escribir y cómo llega a un lugar que yo conozco perfectamente a orillas del Tajuña la carretera Chinchón siempre ha sido digo la carretera desde Madrid bastante complicada con muchísimas curvas se vaya por la carretera Valencia por la carretera Andalucía no es un sitio de paso es un sitio al que hay que ir y hay que ir exprofeso como encuentra a este hombre es un agricultor chinchonete que está pues cuidando cuidando su viña en fin arreglando la viña se le acerca a este hombre que la rompieron le pide le pide dinero le pide para comer usted le contempla le dice bueno porque me pide si tú eres un hombre joven fornido esta es una de las características de este hombre un hombre corpulento pues estás en condiciones perfectamente de ganarte la vida pues bueno aquello le parece tan tan intolerable que en un acceso de ahí sí hay media una provocación le da ese golpe mortal es el primero que asesina con este golpe que ha prendido en la legión como digo con la mano abierta golpeando en el cuello le mata al instante y le arroja al río es curioso porque se descubre muchísimos años después esto es en 1968 como había señalado y se descubre en su confesión que este hombre murió de esta manera porque todo el mundo en Chinchón en la zona en la zona aledaña dio por sentado que había sido un accidente que había muerto ahogado pues bueno por alguna razón se había acercado al río y había muerto ahogado es decir que si no hubiera sido por su confesión nadie hubiera sospechado en momento alguno que allí había habido había habido un crimen estamos conociendo las andanzas de este asesino el arroipiero estábamos en Madrid en Chinchón el siguiente el cuarto con otra persona conocida en este caso fue en Barcelona este es un este es un crimen también con un componente bastante bastante inquietante es un hombre con el que ha hecho amistad en Barcelona parece que es un bueno un hombre con una gran fortuna un rico de la época ¿no? un millonario ¿eh? de la época por decirlo de alguna forma un fabricante de muebles un industrial catalán al que le van muy bien las cosas ya resulta bastante sospechoso el hecho de que bueno pues este hombre de pronto digo antes de que sepamos que que el arroipiero es el criminal porque este crimen también se descubre por confesión el arroipiero es decir que lo único habría que decir que lo único que la policía descubre es su último crimen el del año 71 que nos estamos anticipando pero los demás son confesión propia confesión detallada y como tú muy bien señalabas confesión probada es decir que la policía requiere todos los datos comprueba que lo que dice es cierto porque la experiencia policial también demuestra que en muchos casos el narcisismo del delincuente le lleva a confesar crímenes que no ha cometido en este caso lo que hace es bueno pues a este Ramón Estrada Saldrich este empresario catalán pues acaban en su almacén de muebles y por alguna razón pues él le ha pedido mil pesetas de la época este hombre simplemente pues al final le da 300 y bueno pues sin ni corto ni pedazoso pues le vuelve a aplicar este golpe mortal que había prendido en la región le quita pues la cartera unas sortijas el reloj y al día siguiente pues son las empleadas las que descubren a la víctima que curiosamente todavía estaba viva por la mañana es decir si pensamos que este golpe no se lo debe propinar como a la una a las dos de la madrugada es decir todavía sobrevivió como hasta las ocho a las nueve pero en su ingreso inmediato en un hospital clínico falleció oye Miguel y la policía hasta ese momento entendía que en fin ese golpe que en fin no solamente que se repiten diferentes víctimas podía ser propiciado por la misma persona la policía yo creo que en ningún caso podía sospechar que alguien que había matado hay que decir un bueno estábamos hablando por ejemplo del crimen de Chinchón que realmente nunca hasta la confesión de los romperos se sospechó que se había producido es un accidente pero son cosas que están ocurriendo por ejemplo en Ibiza luego vuelve a ocurrir algo en Chinchón luego volvemos a Barcelona claro es muy difícil es prácticamente imposible que la policía pensara en que había una conexión en aquellos hechos aunque bueno pues evidentemente también es muy difícil saber que ese golpe es el que le había producido lógicamente supongo que después del golpe el hombre cae se golpea hay que decir tampoco la técnica forense de aquel tiempo es la que hoy vemos en CSI en la que se determina con una precisión extraordinaria bueno la ciencia forense en aquel momento siempre ha habido una gran ciencia forense en España pero no a ese punto de precisión para saber que había sido producida por ese golpe mortal dejábamos a este loco había asesinado en Barcelona a Ramón Estrada al propietario del almacén de muebles se sigue moviendo por Cataluña en Mataró allí mata a Anastasia Borrela cocinera de 69 años esto es algo verdaderamente impresionante esta mujer sale de concluir su dura jornada laboral sale del trabajo entonces es abordada por por este individuo por el arropiero que la requiere sexualmente es una mujer sabemos que sin ningún atractivo sexual también tenemos una mujer de 60 años del año 69 es decir no cuidada con una vestimenta sencilla vamos casi sin exagerar podríamos hablar de lo que hoy entenderíamos como una anciana entonces bueno la mujer sencillamente se violenta y empieza a gritar y amenazarle como no me deja en paz llamo a la policía bueno pues entonces él inmediatamente le estrella un ladrillo en la cabeza la mata al instante y curiosamente y esto es uno de los crímenes probablemente más esenciales más difícil de entender él la tira a una riera a un río seco a un cauce seco de un río después de tirarla se da cuenta de que de que es visible desde arriba ese bulto el cadáver baja la introduce dentro de uno de los ojos del puente que no pueda ser visible desde la parte superior y en ese momento también se excita sexualmente vuelve a violar el cadáver cosa que repite durante días consecutivos hasta que afortunadamente encuentran unos niños que van a jugar allí a ese lugar encuentran el cadáver pero él sigue yendo noche tras noche es un personaje en fin indescriptible creo que este este es uno de los crímenes y prácticas necrofílicas más bueno para la que creo que no existen adjetivos por lo menos yo no los encuentro televisión española entrevistó al arropiero no llegó a emitir esa entrevista nunca pero hay un enlace y se puede ver la entrevista se le puede escuchar tiene dificultades para poder entender porque este tipo debía tener algún problema pero antes de entrar y poner una brevísima respuesta que da que apenas se le entiende pero en fin como testimonio vale un sexto crimen comprobado que tiene lugar el 3 de diciembre del año 70 con un amigo suyo en Córdoba fíjate de Cataluña a Córdoba un chico joven ¿no? sí era un chico joven parece que bueno parece sabemos que era homosexual hay que decir que el arropiero mantuvo relaciones homosexuales a lo largo de toda su vida normalmente a cambio de una retribución no sabemos su sexualidad era tan confusa tan absurda que es imposible también fue prosenita en algún momento vivió pues desde el tráfico de mujeres en fin era una cosa absurda según él pues yendo juntos en la moto le hace alguna propuesta o le toca la pierna él se baja violentamente de la moto tira la moto se abalanza hacia él le golpea con esa tristemente ya famosa golpe con la mano abierta en el cuello en ese caso no muere al instante es más parece que le pide que le baje también es muy confuso que bueno alguien en esa situación le pida que le baje pues a un río cercano en el río cercano cosa que resulta absolutamente inverosímil de la declaración de la Romero le vuelve a requerir de amores este chico cosa que bueno evidentemente alguien herido en esa situación pues uno no puede creer que esto sea ni medio cierto pero bueno él confiesa que esto ya le indigna definitivamente y bueno pues le da otro golpe y le tira al río donde muere ahogado después sucedió el episodio del asesinato de su novia y finalmente fue detenido ¿no? el episodio de la novia es muy curioso porque bueno él es detenido como sospechoso hay que decir que la novia era una pobre subnormal que frecuentaba varias carreteras lugares donde se reunían camioneros parece que incluso pues ofreciendo sus servicios en fin de una manera muy triste muy dramática muy patética él empieza a tener una relación entonces bueno cuando esta mujer desaparece porque en principio no hay un cadáver pero cuando desaparece pues pues alguien les dice que en fin que estaba saliendo que tenía una relación más o menos estable dentro de lo estable que puede tener pues alguien un disminuido psíquico que se dedica a una prostitución de ínfima categoría bueno pues es cuando le detienen y en principio es muy curioso porque él mismo se ofrece a llevar a la policía al lugar donde está el cadáver contando una historia completamente absurda y esto esto si se cuenta sería muy interesante que todo el mundo vea este reportaje que hizo Televisión Española porque el comisario que participó en los primeros interrogatorios y que le tuvo pues cuenta una historia de que han estado en el cine y viendo una película pues inmediatamente le preguntan que película has visto pues no ni siquiera sabe decir que película han visto en fin finalmente no ante la policía ya ante el juez es cuando él se decidió a confesar pero ya evidentemente ya se ha descubierto el cadáver el cadáver en este caso estaba estrangulado con un panty con el panty con la media que llevaba la víctima y bueno pues finalmente el arropero pues confesa que ha cometido el crimen que estaban pues realizando pues un acto sexual y que ya le pidió nunca se aclara que le pidió algo que a él le repugnaba y entonces le indigna tanto que decide estrangularla la historia del arropero siempre así en fin pongo un punto a lo mejor de comicidad en todo esto por explicarlo inexplicable porque todas las historias son tan abracadabrantes tan inconcebibles pero es como en las cuentas claro en twitter vamos a colgar el enlace con televisión española para aquel que tenga interés ver la entrevista completa el programa Dosier 21 curiosamente se confesó autor de un asesinato que espantó a la gente de Madrid en el año 69 y que finalmente quedó sin resolver hablo de el crimen de la tinaja es un crimen es un crimen curioso porque habría que situar en fin por mi por mi desviación sociológica me gusta hablar de esto es una época es el año 68 en la que hay un barrio en Madrid que entonces se llamaba Corea después se conoció como Costa Fleming es el barrio exactamente donde yo vivo desde hace años y que conocí en esa época era digamos un reducto extraño donde se hizo una gran manzana en la que vivían vivían suboficiales oficiales digamos la más alta graduación de los norteamericanos militares norteamericanos que venían de la guerra de Corea allí se instalaron una serie entonces llamadas barrias americanas barras americanas donde se ejercía pues una prostitución digamos de un cierto nivel por decirlo así y allí había un personaje una mujer que seguía la estética de una película que alguno de nuestros editores seguramente recuerda Barbarella de Jane Fonda que iba toda vestida de un brillo metalizado como plateado brillante pues esta mujer pues esta mujer bueno tenía relaciones con distintos oficiales norteamericanos en fin más o menos estables en algún momento se sospechó en principio que podía haber sido pues un sargento de color entonces se decía negro la base que luego posteriormente de Torrejón de Ardoz había sido destinado a la base de derrota aquello yo recuerdo había dos periodistas en aquella época tú conocerás perfectamente Yale y a mi Libia que entonces trabajaban en el diario Pueblo bueno aquello pues tuvo una repercusión no solamente en el diario especializado perdón en el semanario especializado el caso sino el caso el diario Pueblo ellos me consta que conocían a la asesinada aquello fue muy impactante porque ya se empezaba un poco a generar en la sociedad madrileña un cierto un cierto odio bueno más o menos lo pongo entre comillas hacia estos norteamericanos que tenían dinero se podían llevar a las mujeres guapas y sobre todo digámoslo claramente había también un componente racista solían ser negros hablando claramente entonces pues todo esto llenaba de inquietud que aparezca esta mujer asesinada metida en una tinaja de una manera tan atroz y tal pues realmente fue algo que impactó muchísimo en una sociedad madrileña y el crimen quedó sin resolver cuando la ropiero se confiesa autor y da datos y explica fehacientemente de una manera más imprescindible resulta muy chocante que la policía no compruebe este crimen porque digo fue un crimen que en su momento fue un enorme impacto sobre todo en dos medios de comunicación que en aquel momento eran potentes y decisivos el semanario del caso del diario Pueblo bueno no sabemos por qué aquello no se investigó aunque la ropero dio datos suficientes para presumir que sí fue él el asesino vamos a escuchar la voz de este asesino es un corte muy breve hay dificultad para poderle entender así que hay que prestar especial atención vamos a verlo yo, comer, dormir y a lo mío documento de televisión española repito en las redes tenéis el enlace por si queréis curiosear ahí se le diagnosticó por parte de los médicos forenses una grave enfermedad mental esquizofrenia con cuadros de delirio megalomaníaco y desorientación tempo espacial con tendencia al autismo se le declaró falto de responsabilidad penal esto quiere decir que a la cárcel no iba no a la cárcel no podía ir porque era lo que ahora se llama y supongo que en aquel tiempo también inimputable no se le podía imputar un delito porque con ese cuadro con ese cuadro clínico realmente no se le podía imputar ningún delito pero tampoco se sabía muy bien qué hacer con él en principio se le llevó pues al psiquiátrico de la cárcel de Carabanchel pero aquello en su momento se cerró y luego se le trasló a Foncalen a Foncalen de Alicante que es donde está hecha esta entrevista es curioso vamos este corte que has pasado revela la esencia es muy interesante ver la entrevista a mi juicio lo digo con todos los respetos con todos los respetos la entrevistadora no me parece que estaba que estuvo a la altura del entrevistado a pesar de su desorientación a pesar de que supongo que era un hombre no solamente loco que eso lo debió ser desde su más tierna infancia sino también muy castigado por unas medicaciones fuertes pero se le podría haber sacado más partido lo curioso es que su obsesión dice que él solo acaba de decir solo quiere dormir comer no preocuparse no pensar pero su irritación en la entrevista solo viene de que no le dejaban fumar por la noche esto le parecía intolerable esto es lo único él quería fumar constantemente y de hecho durante toda la entrevista en todo momento fumaba un pitillo detrás de otro es más protesta de que en la cárcel solo se puede fumar dos paquetes cuando él está acostumbrado a fumarse diez diez paquetes no se concibe supongo que era un continuo y que fumaba hasta en la ducha si es que se duchaba alguna vez no lo sé falleció en el año 1998 si falleció falleció y lo decías al principio le mató el tabaco murió de enfermedad obstructiva hormonal de EPOC o sea murió bueno por un consumo absolutamente brutal de cigarrillos murió además ya en una cárcel vamos perdón en un hospital psiquiátrico pero incidenciario como no podía ser de otra manera en Santa Coloma de Gamanet en Barcelona y hay que decir también que en esa época él tenía libertad para salir por las tardes dentro de un orden él salía del psiquiátrico salía se daba una vuelta volvía cinco aunque estuviera a la hora de en fin en la que se cerraban las celdas o en fin supongo no había celdas pues los los habitáculos donde estuvieran pero murió vamos ya tenía un grado de cierta libertad yo creo porque porque nadie sabía qué hacer con este individuo sabía cómo manejarlo bueno pues ahí lo dejaron hasta que hasta que murió sencillamente de muerte natural estamos hablando del arropiero el mayor asesino en serie de la historia de España Miguel preguntas concretas para respuestas muy concretas antes de ponerle el alias del arropiero a Manuel le llamaban el estrangulador del puerto ¿por qué le cambiaron el alias el mote? claramente por un empeño decidido del ayuntamiento del puerto de Santa María una exigencia que se elevó al ministerio entonces lo que sería el ministerio interior al ministerio de gobernación que dio órdenes específicas al semanario del caso y a todos los medios de comunicación de que no se le volviera a llamar el estrangulador del puerto quizá porque no querían que fuera pues otro otra cuenca como la ciudad del clima una de las características físicas de este hombre es que se adornaba con un bigote calcado al de Cantinflas ¿esto a qué se pudo deber? ¿a qué se podía deber? probablemente de sus declaraciones se deduce porque el que se consideraba una especie de héroe del pueblo un justiciero que eliminaba indeseables él siempre repitió ante la policía ante los jueces ante los psicotólogos y psiquiatras que lo interrogaran que lo único que hacía era justicia es limpiar limpiar la calle limpiar la sociedad de indeseables ¿fue sin duda el mayor asesino en serie de la historia de España? sin ninguna duda sin ninguna duda no se conoce otro caso ni de cerca en el que se pudieran cometer tantos crímenes a tanta velocidad y en lugares tan distintos déjame que te haga dos preguntas que tienen que ver con los tribunales ¿no tuvo abogado defensor hasta seis años y medio después de ser detenido? ¿una? ¿y su detención preventiva sin protección legal es la más larga de la historia penal contemporánea? bueno, yo creo que es un caso excepcional y a partir precisamente de la Rupiero creo que esto nunca se ha vuelto a repetir lógicamente es un disparate es una indefensión jurídica estuvo durante seis años en un limbo sin abogado porque el primer abogado que tuvo este pues renunció a defenderle y probablemente porque la policía y la justicia española nunca se había enfrentado a un caso de estas características no sabía muy bien qué hacer en España fue el primer delincuente al que se trasladó en avión para comprobar la veracidad de sus estremecedores relatos probablemente esto es una de las razones que a lo mejor apunta o explica el por qué no se investigaron como el crimen de la tinaja y otros crímenes probablemente porque estaba costando muy caro ya se le traslaba en avión lógicamente tendrían que dormir pues en algún hostal por mínimo que fuera todo esto ya estaba resultando tan caro que el séptimo crimen que se comprobó que se verificó yo creo que la policía dijo hasta que hemos llegado con esto suficiente es un criminal conocido internacionalmente por ser portador del cromosoma XY conocido universalmente como el de la criminalidad si este es un tema muy interesante por eso lo hemos traído a un experto porque bueno la verdad es que esto es esta base genética supuesta base genética de la criminalidad es lo que actualiza pues teorías del siglo XIX que ya estaban un poco capa caída de pensar que hay algo físico hay algo genético hay algo que determina que predispone a la criminalidad pero desde luego forma parte el arropiado de todos los listados internacionales es un personaje mundialmente famoso precisamente por este cromosoma que se llama de la criminalidad o del hombroso también por su origen que ahora nos explicará para hablar de este asunto hemos querido contactar con Andrés González Llamas es sociólogo y experto en desviación social una rama de la sociología que tiene particular interés en el caso de un criminal portador del cromosoma XY o de la criminalidad don Andrés González muy buenas noches y bienvenido a COPE muy buenas noches muchas gracias oiga el síndrome XY también llamado síndrome del superhombre entre otros nombres es un trastorno genético esto de síndrome del superhombre tiene una carga de ironía si se ha asociado que es gente que tiende a ser un poco más agresiva que son personas con ciertas tendencias a a sobrecreerse o a sobre valorarse en situaciones sociales pero lo cierto es que si tiene cierta ironía porque al final la verdad es que no todos los portadores del XY pues tienen estas características como hemos visto de la ropiero son bastantes pocos casos o muchos menos de los que realmente sostendrían una teoría de este tipo física o biológicamente quien es portador de este cromosoma el XY tiene problemas médicos sí tiene algunos problemas de aprendizaje eso sí es decir suelen tener en torno un 15% de menor capacidad de 10 a 15% menos de capacidad de aprendizaje suelen desarrollar ciertas características físicas de ser gente un poco más grande más fuerte más fornida pero volvemos a lo mismo que es decir que es un cromosoma que en un contexto social adecuado no llega a desatar violencia ni ciertas actividades y en otros contextos que la vida del arropiero que es decir posiblemente el XII es el menor de sus males estamos hablando de esquizofrenia estamos hablando de autismo estamos hablando de contextos de alcoholemia de contextos de marginación posiblemente esto es un vulnerabilizador más de los muchos que este hombre muestra en su personalidad el cromosoma de un hombre normal que es XY ¿Y el de una mujer? XX XX bien hay niños que hablamos del XY hay otros que desarrollan XXY ¿esto que es otra dolencia otra enfermedad? pues realmente para algunas personas muy obsesionadas con que la biología nos marca tanto sí la realidad demuestra que no que es decir hay con las mujeres se trata en el síndrome de Klinefer que las las otorgaban una serie de características que con el tiempo se ha visto que no pues todo es al final es un problema muchos estudios que se han realizado con hermanos gemelos por ejemplo que compartían los mismos cromosomas compartían todo y sin embargo pues a lo mejor han adoptado se compartían distintos ambientes es donde se ve que el ambiente al final es mucho más importante en general que todo este tema de los cromosomas claro ahí quería yo llegar porque he leído cerca de uno de cada mil niños nacen con este cromosoma XY por tanto podríamos estar en que cerca de uno de cada mil niños podría ser un potencial asesino realmente tenemos el XY y posiblemente si nos ponemos a mirar en todas las teorías tenemos muchos más elementos vulnerabilizadores que nos llevarían a ser asesinos con lo cual a lo mejor realmente el número sería que 20 de cada mil personas podemos ser asesinos pero insisto al final es el contexto el que nos va a derivar hacia que ciertos genes sean más activos en nuestra personalidad en lo que son nuestros hechos o al final que el más latente si seamos una persona pues más o menos normal y con orden ¿no? que se puede decir este Adolfo si me hagas una brevísima intervención hace yo creo que 10 o 15 años también se popularizó mucho el cromosoma de la homosexualidad también se habló de una predisposición somática genética bueno finalmente todo aquello también quedó en nada voy a poner un nombre propio encima de la mesa quiero saber algo de Césare Lombroso ¿quién fue este señor este médico este científico? pues Césare Lombroso es una persona bastante peculiar en sociología yo creo que es cuando das a Césare Lombroso es de las clases más divertidas que todos todos tenemos las mujeres se suelen enfadar bastante en clase era un obsesionado de predecir que iba a ocurrir con el ser humano en realidad y además era un tipo de una aristocracia a veces casi insultante ¿no? es decir la clase baja que era donde él encontraba casi todos los los cuerpos con los que le hacían sus pruebas y luego sus teorías pues obviamente los cuerpos que se podían regalar eran cuerpos de pobres entonces a partir de ahí fue haciendo toda una serie de teorías que están la de que la mujer tenía menos inteligencia que el hombre estaba bueno y también está la teoría de la criminalidad donde bueno pues a partir del cráneo de unas ciertas características él cree que puede prever quién va a ser asesino o no en la vida pero ya desde niño lombroso lombroso al examinar distintos delincuentes llegó a una conclusión de que el criminal no es un hombre común sino que por sus rasgos morfológicos y psíquicos constituye un tipo especial analicemos lo que lombroso presentaba como signos de inferioridad orgánica y psíquica por ejemplo menor capacidad craneana o sea que tenía una cabeza más pequeña de lo normal una otra esta necesito que me ayudéis mayor diámetro bicigomático ¿de qué estamos hablando? pues no en este momento no lo sé no lo sé pero eran todas era tal cantidad de medidas craneales pues probablemente pues era desde el arco superciliar a la zona quiere decir era dividir el cráneo en eso yo creo que el éxito de lombroso fue más artístico que otra cosa porque hay que ver la belleza la belleza de todos esos elementos de lombroso desarrolladas hay muchos médicos y bueno y gente amante del arte gente de su edad que tiene esos esos bustos de lombroso porque son de una belleza extraordinaria y claro medía tantas cosas que en este caso no sé qué es la medida pero supongo que los arcos superciliares que siempre le importaron tanto pues a lo mejor hasta la mitad del cráneo por arriba no lo sé desde desarrollo de los parietales y temporales la frente hundida por ejemplo decía y en el ámbito así de lo psicológico de insensibilidad moral falta de remordimientos imprevisión en grado portentoso y una gran impulsividad sí eran características Andrés lo señalaba muy bien pues características de gente marginal quiero decir quiero decir esa frente huidiza o esa frente hundida pues probablemente derivada de una vitaminosis en la infancia quiero decir que seguramente era mucho más importante que estas personas pues no habían tenido una nutrición adecuada en su infancia y entonces pues se habían desarrollado mal y se habían desarrollado con esos con esas características no significaba más efectivamente Andrés una pregunta la policía hoy le da valor a que un individuo pueda ser portador de este cromosoma XY no nada nada no los cuadros se suelen hacer mucho más psicológicos y se va viendo absolutamente nada fíjate el otro día uno de los parámetros que hoy mide por ejemplo el FBI este que sale en las películas famosas de cuántico que elaboran los perfiles de los criminales uno de los datos fundamentales es el maltrato animales en la infancia por ejemplo por ejemplo pero no y este si es un dato que suele ser bastante importante insistíamos que todo el que maltrate animales va a ser una asesina pero no hay ninguna asesina en serie que no haya sido un maltratador feroz de animales en su infancia ninguno lo cual tampoco significa relacionar entonces quiero decir esos esos acercamientos psicológicos o sociológicos son mucho más importantes hoy o la relación con los padres que se sabe que niños maltratados o con abuso de menores tienen mucha más capacidad o sea perdón mucha más vulnerabilidad a desarrollar toda una serie de conductas desviadas o esquizofrenias que decir una persona como la que hemos descrito esta noche se le puede considerar un desviado social ¿no? totalmente espero totalmente totalmente vamos sería un ser totalmente de hecho sería social o sea es una persona que no tiene palancón hay otros asesinos que dentro de lo que cabe tienen una serie de ritos o de comportamientos que algo de humanidad tienen este señor no tiene nada de humanidad a mí me recuerda mucho una pareja en Estados Unidos que había matado también como 60 personas que habían recorrido y eran la pareja mutuamente son gente que se sale de cualquier canon porque más allá es decir un desviado social fíjate el animal del que hemos hablado esta noche este matrimonio que me acabas de decir supongo que no hay que llegar a esos grados de maldad y de desviación para poder considerar a alguien un desviado social o sea además de estos animales un desviado social en términos mucho más primarios de que podíamos estar hablando por entender el concepto digo realmente estamos hablando que hay más porque la desviación social analizarla pues un suicida durante muchos años ahora ya no pero se la ha considerado desviación social bueno un suicida incluso aún hoy estaría dentro de la categoría de la desviación social pero durante muchos años la homosexualidad era algo de desviados es decir entonces según va evolucionando la propia los propios conceptos de sociabilidad es verdad que estos conceptos de desviados se van quedando en personales o en personalidades más marginales o con una capacidad digamos más de ir en contra de la sociedad de manera que se perdonan las peculiaridades personales es decir personas que tengan relaciones sexuales un poco aberrantes yo que sé pues la 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 de la desviación pero otras formas de desexualidad que hacemos no estaban pues ahora sí sé que bueno se permite el más realmente cada vez más en la desviación social vamos hablando de todos estos seres que van un poco en contra de lo que es la sociedad de la sociedad. Estoy con dos sociólogos. ¿Tiene sentido con medio de comunicación la radio? ¿Un día a la semana dedico una hora a recordar estas barbaridades? Es decir, tiene, desde luego el objetivo es didáctico, sin duda. La finalidad es hablar de, en fin, el ser humano que hace cosas tan maravillosas cuando el ser humano es tan maravilloso, pero fíjate también hasta dónde podemos bajar. ¿Tiene sentido dedicar una hora de radio a recordar historias tan horrorosas como la de esta noche? Yo creo que tiene todo el sentido. Quizá nuestra sociedad se ha ido apartando más y más de todo lo que considera desagradable. Cada vez tenemos una visión más lejana de la muerte, lo cual no es nada bueno, porque nos aleja de realidades la desviación social de la que Andrés. Estas conductas que cada vez nos esforzamos más por entender, por saber la raíz. En el caso del arropiero es un niño sin infancia que va pasando de mano en mano, que probablemente carece de normas. Hoy es muy curioso, nos preocupamos, hay un programa especializado en la televisión de niños rebeldes con una nani que les reeduca. Yo creo que es muy importante conocerlo, saberlo, estar cerca del problema. ¿Para qué? Porque yo creo que nada se puede abordar si no hay una comprensión previa. A mí me parece absolutamente fundamental. Estoy totalmente de acuerdo. Además, yo creo que cuando se difunden estas cosas, lo primero es didáctica, que es bastante importante, pero no solamente didáctica de la gente de la calle, sino de las instituciones. Se desciende más número de delincuentes o incluso se previenen conductas con las del arropiero, posiblemente, porque la sociedad está más concienciada en que los niños desde pequeñitos tienen que tener un contexto, aunque no sea el propio familiar, mejor que simplemente yendo al palo. Entonces yo creo que estas cosas, bueno, por los medios sociales siguen construyendo una conciencia social muy saludable y que la hace evolucionar. Don Ángel González Llamas, sociólogo, experto en desviación social. Gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Y a ti, Miguel Ángel Almodóvar, te espero la próxima semana para seguir cumpliendo con este objetivo que nos hemos marcado. Como siempre, gracias por estar ahí. Muchas gracias a ti, Adolfo, y un abrazo fuerte a tu audiencia. Eran las 5 de la tarde del 9 de diciembre de 1980. El popular integrante de The Beatles, John Leno, abandonaba las instalaciones del edificio Dakota en Nueva York. Lo hacía junto a su esposa Yoko Ono. Lo siento, señor. Aún no ha llegado su limusina. No te preocupes, no pasa nada. Llegaremos a tiempo a la fiesta con los ejecutivos. Al músico lo esperaban en el estudio Record Plant para una intensa jornada de grabación. De camino a la limusina, un joven quiso estrechar su mano y pedirle un autógrafo. ¿Tienes un boli? Gracias. Después, John y Yoko se marcharon. A las 11 menos 11 minutos de la noche, la pareja regresó a las inmediaciones del Dakota. Cuando Lennon se disponía a entrar en el edificio, recibió 5 disparos por la espalda. Fallecía minutos después, en el hospital. El asesino era aquel muchacho, que horas antes le había pedido un autógrafo. Mark David Chapman. Un hombre atormentado. Víctima de abusos sexuales durante su infancia por parte de su padre. Sus traumas infantiles. Le llevaron a tener pensamientos suicidas, y a escuchar voces en su cabeza. Lo que le empujaban a matar. El criminal, fue sentenciado a cadena perpetua. Actualmente, cumple condena en el condado norteamericano de Wyoming, en el estado de Nueva York. Sus múltiples peticiones de libertad condicional, le han sido denegadas, a pesar de que asegura sentirse arrepentido por el asesinato, que cometió hace ahora 30 años, y que dejó huérfanos a los millones de fans de The Beatles y de John Lennon. Y con esa voz inconfundible. ¿Y quién era Mark David Chapman? ¿Qué sabemos de este joven? Perseguido, traumatizado... ¿Qué sabemos de su pasado? Bueno, David Chapman nació el 10 de mayo de 1955 en el estado de Texas, concretamente en el municipio de Fort Worth. Su padre era un sargento de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, y su madre una enfermera. En ese entorno familiar, contaba con la presencia de una hermana 7 años menor que él. Y es precisamente en aquella misma época, en su infancia, cuando empezó a enfrentarse a los problemas que moldearían su carácter de adulto. Por un lado, su padre abusaba constantemente, tanto de él como de su madre, lo que provocó que le tuviera un miedo atroz, y que esa época infantil fuera poco menos que un infierno para aquel niño. Por otro, en el colegio era también objetivo de las burlas de sus compañeros. Todos se reían de él por su sobrepeso, porque ese sobrepeso le impedía, sobre todo, el realizar ejercicios físicos. Todo ello fue apartándolo de la realidad, convirtiéndolo en un ser solitario, que jugaba a imaginar escenarios y situaciones que eran totalmente inexistentes. Además, fue por aquel entonces cuando, quizá acosado por sus muchos problemas, empieza a consumir drogas, empieza a escaparse de casa y de la escuela en diferentes ocasiones. Marv David Chapman se refugiaba en las drogas, consumía marihuana, LSD, cocaína, heroína, y también se refugiaba en la música. Precisamente su grupo favorito era The Beatles. La banda de Liverpool era para Chapman una verdadera obsesión. Seguía su trayectoria desde los inicios de la banda británica, y sus canciones eran las únicas que sonaban en su habitación. A los 16 años, Chapman se unió al cristianismo protestante. Su odio contra el mundo y los maltratos recibidos le hacían necesitar una protección divina. En aquel grupo religioso participó distribuyendo publicaciones y trabajó como consejero de campamento de verano. José Manuel, parece que fue en esa misma época cuando inicia una relación de pareja. ¿Esto es así, no? Sí, en esa misma época y en ese mismo ambiente del cristianismo protestante. Allí conoció a Jessica Blackenship. Imaginamos que eso para él supuso un soplo de aire fresco, porque siempre había sido rechazado por los demás. De hecho, puede que en algo cambiara, porque aquellos que lo conocieron por aquel entonces dicen que era una persona muy trabajadora. Quizá produjo un cambio en su vida, como antes apuntábamos, un libro muy concreto. Un amigo le aconsejó en un momento determinado leer la obra El guardián entre el centeno, de J. de Salinger. Se ve que le impresionó de tal manera que dijo a sus allegados que deseaba moldear su vida para que se asemejara a la del protagonista del libro, a Holden Kauzer. Esperen un momento, José, porque hemos mencionado y mencionaremos a lo largo de la noche varias veces el libro El guardián entre el centeno. Es bastante probable que haya algún oyente que nos oye, que no sepa de qué va este libro. ¿De qué va El guardián entre el centeno? Pues hablamos de una novela bastante controvertida, escrita por el estadounidense Jerome David Salinger y publicada en 1951. Está escrita en primera persona por un muchacho inadaptado y fue polémica por lo provocador, sobre todo, de su lenguaje y porque quizá hablaba de temas que eran un poquito tabú en su momento como el sexo, las drogas, la prostitución o incluso los problemas de los adolescentes. Holden Kauzer, que es el protagonista de 17 años, se convierte en una especie de icono de la rebeldía y es incluso expulsado de la escuela en la que cursa estudios en esa obra. Lo curioso de la novela es que en determinadas épocas y lugares ha estado prohibida su lectura y en otras épocas y lugares ha sido una de las obras más leídas. De hecho, hasta el momento se han vendido nada más y nada menos que 60 millones de copias. ¿60 millones de copias? Exactamente, una barbaridad. Pues bien, esta obra, El guardián entre el centeno, fue el libro de cabecera de David Chapman. Dice que era un lunes, un lunes, faltaba poco para Navidad. Ha llegado el momento, esta vez es real, no es una coincidencia. Voy a estar contigo, Holden, entre el centeno, entre el centeno, desapareceré entre la tinta del libro. Volvemos a la vida del asesino de John Lennon. Las circunstancias empujaron a David Chapman a instalarse en Chicago, donde siguió su acercamiento a la religiosidad, sin duda con tintes fanáticos. ¿Cómo transcurrieron aquellos años? Bueno, David enfocaba aquella religiosidad en tocar la guitarra, sobre todo en iglesias protestantes, y también ayudar a los refugiados vietnamitas en un campo de reasentamiento en Arkansas. En ese sentido destacó, aparentemente al menos, por su preocupación por los niños. De hecho, el propio presidente de los Estados Unidos, en aquel entonces, Gerald Ford, llega a estrecharle la mano en una ocasión en agradecimiento a su labor. Pues bien, más adelante empezó a estudiar en una universidad evangélica presbiteriana, y allí conoció a una chica con la que fue infiel a su novia, y cuando se lo contó a su pareja, ésta lo abandona. Y ahí podemos decir que empieza el declive de David Chapman. Al poco tiempo, abandona la universidad, sintiéndose totalmente incapaz de superar aquella situación. Es ahí cuando empiezan probablemente sus pensamientos suicidas, ¿no? Sí, llega a pensar en el suicidio y de manera muy seria. De hecho, en 1977, tres años antes de convertirse en un asesino, intentó quitarse la vida dentro de su propio vehículo, en el que había introducido un tubo que estaba conectado al escape del coche. El ambiente empieza a cargarse de monóxido de carbono, pero en aquel momento la suerte lo acompañó y el tubo terminó derritiéndose. Debido a todos esos pensamientos suicidas, fue admitido en un centro psiquiátrico. Al recuperarse, el propio hospital lo contrató a tiempo parcial para que entretuviera a los pacientes tocando la guitarra. Por aquel entonces, sus padres se divorciaron y David Chapman se marchó a vivir a Hawái junto a su madre. Con sus ahorros. Y quizá buscando despejarse. David Chapman realizó numerosos viajes por el mundo. Hasta el punto de que terminó enamorándose de su agente de viajes, Gloria Avey. El amor fue correspondido. Y ambos contrajeron matrimonio el 2 de junio de 1979. Pero, ¿de nuevo? Se inicia un declive en su vida. ¿Qué pasó esta vez? Una vez que esos ahorros se le gastan, intentó buscar trabajo consiguiendo pequeños empleos de los que rápidamente era despedido, sobre todo por los problemas económicos que imperaban en la época. Fue en ese momento cuando se dio a la bebida y empezó a escuchar extrañas voces en su cabeza. Tanto es así que en una carta escrita a una amiga le decía Me estoy volviendo loco. La carta no la firmaba como Chapman, esto es lo curioso, sino como El guardián entre el centeno. O sea, llegó un punto en el que el muchacho no sabía si vivía en la realidad o vivía en la ficción. Recuerda, El guardián entre el centeno, ese libro que leyó y que tanto le conmocionó. Bueno, pero, ¿por qué planea matar a John Lennon? ¿Por qué esa obsesión con el músico de los Beatles? Se entiende que lo empujaban dos aspectos. Uno, que Lennon era algo así como su artista favorito. David lo sabía todo de él. Pero claro, por otro lado, sentía que la vida había sido amable con John, encumbrándolo a la fama, mientras que él, David Chapman, no tenía ni siquiera un trabajo. En una de sus cartas a una amiga fue muy explícito en ese sentido. Dijo lo siguiente. Me di cuenta de que yo no había triunfado, pero él sí. Y sentí que se había vendido. Lo quería él porque no podía soportar más ser un don nadie. Me estaba ahogando, me estaba sofocando en esa condición. Pues bien, supongo que David Chapman pensó que, asesinando a John Lennon, acabaría con el éxito del músico y a la vez el propio Chapman pasaría a la historia por hacer algo grande. Y hacer algo grande para él, era matar a su ídolo. De hecho, días antes de disparar a Lennon, Chapman había acorralado al también cantautor y guitarrista norteamericano, James Taylor. El músico narraría tiempo después lo siguiente. El hombre me puso contra la pared y estaba humedecido por un sudor maníaco. Decía cosas raras sobre John y aseguraba que iba a ponerse en contacto con Lennon. José Manuel, nos situamos en la mañana del 8 de diciembre de 1980. ¿Cómo transcurrieron los hechos ese día? David Chapman actuó de manera que se percibía a simple vista sus problemas mentales. Entre otras cosas, va a comprar un ejemplar del Guardián entre el Centeno y en la primera página escribe Esta es mi declaración. Pero es que además firma debajo como Holden Caulfield, el que hemos mencionado, que era el protagonista de aquella novela. Esa mañana la pasó en las inmediaciones del edificio Dakota, donde se relacionó con algún que otro fans o incluso trabó conversación con el portero o con la asistenta del propio John Lennon. El tiempo fue pasando para el incansable Chapman y a las 5 de la tarde tuvo la suerte de ver salir por la puerta del famoso edificio Dakota a John Lennon y a Yoko Ono, que habían terminado en ese momento, como antes comenté, una sesión de fotos para la revista Rolling Stone. Iban de camino al estudio Récord Plan para realizar unas grabaciones musicales. Chapman se acercó rápidamente con el último disco de Lennon, Double Fantasy, y le pidió un autógrafo y poder estrechar su mano. El momento de la firma quedó además inmortalizado por un periodista que estaba en el lugar, se puede ver en internet. Y ahora vamos a escuchar al propio David Chapman en una entrevista concedida a la CNN. Él salió y yo estaba parado, estaba mirando hacia abajo leyendo el guardián del centeno. Se fue y yo salí a almorzar con Jane, con otra fan. Más tarde, John volvió, no recuerdo si lo hizo en taxi, pero estaba de vuelta en el edificio. Cuando volvió a salir de él, el fotógrafo Paul Gores me empujó hacia adelante y me dijo, Has estado esperando todo el día y vienes desde Hawái, aún no te ha firmado el álbum. Anda, corre. Yo estaba muy nervioso y de repente me vi delante de John Lennon. Tenía un boli negro y le dije, John, ¿me firmarías el disco? Y me dijo, sí, claro. David Chapman, durante el proceso judicial posterior a su asesinato, dijo que, en aquel momento, mi parte buena ganó y deseé regresar al hotel, pero no podía. Esperé hasta que regresó. No quería su autógrafo. Quería su vida. Y terminé obteniendo ambas cosas. Había una voz en mi cabeza que decía, hazlo. Hazlo. Lean el guardián entre el centeno. Allí están todas las respuestas. Leanlo. Y lo comprenderán todo. A las 22.49 de la noche, las 11 menos 10, la limusina dejó a John Lennon y Yoko Ono en la puerta del edificio Dakota. Sin intuir lo que iba a pasar, el músico desfiló junto al asesino, dejándolo atrás y comenzando a adentrarse en el edificio. En ese momento, se escucharon los disparos. Señor Lennon. Cinco disparos de una 38 especial lo sorprendieron por la espalda, afectándole el pulmón y una importante arteria. Chapman no huyó. Se quedó esperando a la policía en aquel mismo enclave. Mientras leía en voz alta pasajes del guardián entre el centeno. Fue imposible salvarle la vida. Cuando llegó la policía, los agentes se dieron cuenta de que era tal la gravedad del músico que decidieron llevarlo al hospital Roosevelt en su propio vehículo. En ese mismo centro sanitario fue declarado muerto a las 23.15 de la noche. Mientras tanto, David Chapman no puso resistencia y fue arrestado. Se le veía completamente tranquilo. Parecía incluso esperar ese momento. También llegó a decir poco después lo siguiente. Estoy seguro que la mayor parte de mí es Holden Caulfield, el personaje principal del libro. El resto de mí debe de ser el diablo. Vamos a escuchar otro fragmento de la entrevista concedida por Chapman a la CNN. En ella cuenta en primera persona cómo fue el momento del asesinato. Yo estaba sentado dentro del arco del edificio Dakota. Estaba oscuro y hacía viento. José el portero estaba fuera, en la acera. Yo tenía un ángulo desde el que podía ver el oeste de Central Park. Vi que una limusina se detuvo. Y como ustedes saben, hay probablemente cientos de limusinas en el oeste de Central Park de noche. Pero yo sabía que esa era la de él. Y dije, este es. Ha llegado el momento. Me puse en pie. La limusina se detuvo. La puerta izquierda trasera se abrió. Yoko salió. Y detrás de ella, a unos 20 pies, John. Yo asentí. Saludé con mi cabeza a Yoko, que ya pasó por mi lado, pero no me devolvió el saludo. John salió y me miró. Creo que me reconoció. Aquí está el tipo al que le firmé el álbum antes. Caminó y pasó por mi lado. Yo di cinco pasos hasta la vuelta de la calle, apuntándolo con mi arma de fuego del 38 y le disparé cinco tiros por la espalda. Cayó por las escaleras y luego Yoko se fue hacia él y llorando se echó sobre su cuerpo. Las emisiones de televisión se interrumpieron para ofrecer la noticia. John Lennon había sido tiroteado. Miles de admiradores se concentraron a las puertas del hospital Roosevelt lanzando mensajes de ánimo a su esposa. José Manuel, ¿cómo fue la reacción de sus excompañeros de banda? Evidentemente fue un duro golpe para todos. Quizá el que fuera más popular junto a él en The Beatles, Paul McCartney, dijo que John será recordado por su contribución al arte, la música y la paz del mundo. Ringo Starr, que se encontraba en las Bahamas, viajó directamente a Nueva York para estar junto a Yoko Ono en esos momentos difíciles. Por su parte, George Harrison compuso una canción que fue un tributo a Lennon y en cuya grabación participaron Ringo y Paul en 1982. Ahora declaraciones de George Harrison sobre el asesinato de su amigo y compañero. Ante todo estaba en estado de shock porque es un asesinato, ¿sabes? Sentí que me venía abajo, estaba destrozado, de alguna manera lo presentía. Él era un líder. Yo no creo que los líderes como las estrellas del pop sean lo suficientemente importantes como para ser asesinados. Eso es algo terrible. Yo no creo que nadie sea lo suficientemente importante como para ser asesinado, ¿sabes? Él quería enderezarlo torcido, ¿sabes? Asesinan a líderes políticos en lugar de extremistas. Podía pasarle a cualquiera que esté en el escenario deseando renovar el sistema y él se mantuvo firme hasta lo último. Así que fue un poco escurrido de eso. Eso es lo que él sabía. Lo que es cierto es que la muerte es algo muy presente en John Lennon, tanto en sus canciones como en su vida. Siendo un adolescente conoció la muerte de su tío George que la hacía como su padre y luego una muerte que fue fundamental en su vida que fue la muerte de su madre, de su madre Julia, a la que luego le dedicaría una canción y luego también la muerte de uno de los Beatles, de los Beatles originarios que se llama Estú. Bien, pues todo esto lo refleja en sus canciones, ¿no? Y estando en Almería, pues cuando él llegó a Almería él quería ya dejar los Beatles. Pocas semanas antes junto con John Harrison impusieron la decisión de dejar de hacer conciertos, gírate conciertos. Bien, él estaba harto de ser un Beatles sobre todo por la fama y por la prensa y él había dicho una frase los Beatles somos más famosos ahora que Jesucristo y esto causó un revuelo tremendo y esta polémica les persiguió hasta Almería y cuando venían los periodistas, no muchos, por cierto, cuando venían a Almería le preguntaban por esa frase y en uno de esos momentos en una de esas largas esperas que él tenía en Taberna, en el desierto de Taberna mientras hacía la película, pues él hizo una especie de parodia en la que él se veía como Jesucristo. De hecho, vosotros os acordaréis que ya en el año 68 a los pocos meses de estar en Almería se dejó crecer una barba tremenda, una melena tremenda y bueno, y él mismo a partir de entonces se sentiría un poco como líder espiritual pues luego del pacifismo, ¿no? Y sí, este paralelismo en Almería lo concretó en una especie de parodia de la Sábana Santa de Turín. Si nos gustaría saber, Adolfo, un par de cosas sobre todo de cara a los seguidores de Lennon. Por una parte, ¿qué supuso para la ciudad la estancia de John Lennon en Almería y por otra parte si hay previsto el celebrar algún tipo de evento en este aniversario de su muerte? Sí, bueno, nosotros no celebramos la muerte, nosotros en realidad celebramos siempre el paso de John Lennon por Almería y en concreto el año que viene vamos a celebrar el 50 aniversario de la creación de Strawberry Feel Forever en Almería que es una de las grandes canciones no solamente de los Beatles sino de la historia de la música pop rock ¿no? Y entonces ¿qué supuso en el 66? Supuso poco la verdad porque John Lennon no era muy conocido ni siquiera de nombre John Lennon eran conocidos los Beatles ¿no? Sonaban los Beatles toda la cultura yéyé pues tuvo mucha influencia en una ciudad como Almería inspiró a muchos músicos y entonces pasó bastante desapercibido y solamente los jóvenes los jóvenes pues adolescentes de entonces podían reconocer a John Lennon lo que sí ha tenido bastante influencia ha sido la recuperación de esta historia de este paso hasta el punto de que en Almería pues tenemos una estatua preciosa que se ve John Lennon con el físico que tenía en el año 66 y tenemos la casa donde John Lennon estuvo hospedado una segunda casa porque estuvo en dos la segunda casa se ha convertido en museo del cine del cine hecho en Almería se llama la casa del cine y ahí es donde John Lennon se inspiró para hacer Strobryfield Forever entonces estas referencias pues son permanentes y este año que viene pues lo que vamos a hacer es que vamos a celebrar por todo lo alto esto vamos a tener en enero el domingo 3 de enero vamos a tener nuestro concierto anual y como un grande sorpresa van a venir músicos del extranjero etcétera o sea celebrar la visita de John Lennon y conmemorar esta efeméride Adolfo Iglesias gracias por atenderme buenas noches lo que son las buenas noches si a cualquiera de nosotros nos preguntaran quien es el asesino más famoso y terrorífico en la historia del Reino Unido seguro que la mayoría pensaríais en Jack el Destripador sin embargo si hiciéramos la pregunta a los británicos su respuesta su respuesta sería Peter William Sutcliffe popularmente conocido como el Destripador de Yorkshire mientras que en nuestra imaginación vemos a Jack el Destripador entre las brumas de un tiempo lejano y las luces y sombras de la leyenda el Destripador del Condado de Yorkshire debido a que actuó entre finales de los años 70 y principios de los 80 del siglo XX es algo mucho más real más tangible y próximo donde no hay espacio para la especulación o para la fantasía sino que se presenta como algo brutal y vivo en el recuerdo de los británicos Miguel Ángel Almodóvar escritor investigador sociólogo criminólogo amigo vaya noche que nos espera ¿eh? sí no va a ser fácil el personaje es estremecedor ¿cuál es el espantoso récord de este individuo? pues alguien que de manera y misericordia asesinó a 13 mujeres agredió gravemente a otras 7 aunque no todas la mayoría de sus víctimas fueron prostitutas su modus operandi incluía mutilaciones abdominales y genitales y también a veces extracción de órganos lo que le valió el apodo como señalabas el Destripador de Yorkshire este hombre además tenía una profesión que aunque sea solo de manera tópica sin duda apuntaba posibilidades Peter era sepulturero pero un sepulturero extremadamente especial ¿no Miguel? antes de iniciar su carrera criminal Peter William Sutcliffe que trabajaba con tarrador en el cementerio de su pueblo Bingley un enclave rural a unos 320 kilómetros al norte de Londres empezó a oír voces en el Campo Santo donde realizaba cotidianamente su labor una tarde mientras hacía el el hoyo para dar tierra a un féretro oyó algo que le inquietó dejó caer la pala con la que cavaba y nerviosamente se puso a buscar en el alrededor intentando identificar la procedencia de ese sonido de esa voz que le llamaba el ser que supuestamente le estaba hablando lo hacía de un tono en un tono suave gentil persuasivo no le no le impartía mandatos ni amenazas sino tan solo le formulaba sugerencias siguió el eco y se dirigió hacia la antigua tumba que había en la zona cubierta de maleza una tumba de un hombre polaco fallecido muchísimos años antes y contempló el crucifijo que estaba grabado en la lápida pensó que el rumor surgía de la tumba al comienzo eso era un pequeño murmullo frases inconexas sin demasiado sentido pero luego la resonancia se tornó más nítida los mensajes más claros y el joven comprendió que la voz le estaba empezando a dar órdenes el sepulturero regresó a su casa embelesado por aquella experiencia religiosa y constantemente empezó a pensar en aquello posteriormente fue comprendiendo o quizá creyó comprender que aquellos sonidos eran la voz de Dios claramente claramente parece que entendía que era la voz de Dios parece que al principio la voz era amable suave cálida reconfortante pero a los pocos meses el tono había cambiado por completo y empezaban a sugerirle volverse violento en ese punto es cuando se desencadena el horror y la tragedia de cualquier forma Miguel si te parece vamos a retroceder a la infancia de este individuo porque la infancia y muchas veces lo hemos comentado suele ser un periodo clave para entender alteraciones de conducta luego ya en la edad adulta no claramente en este caso pero pero vayamos por puntos Peter Peter Sutcliffe nació en 1946 es decir cuatro años antes que yo para situarle en un pueblito de antes citábamos Bingley en el condado de Yorkshire tuvo una niñez apacible y cálida hacia deporte era un niño activo perfectamente integrado en su círculo tanto familiar como de amigos pero al llegar a la adolescencia empezó a mostrar una afición desmedida por la lectura y la contemplación lo que empezó a ser motivo de burlas y objeto de algunas bromas pesadas entre sus compañeros abandonó los estudios y empezó a buscar trabajo se interesó por la por la mecánica sobre todo mecánica de motos pronto fue un un buen oficial un buen experto en estos aparatos mecánicos pero no sabemos muy bien por qué terminó dejándolo conocí a una chica Sonia hija de un inmigrante checoslovaco abundaban en la zona y se casó con ella y fue justamente en este periodo cuando consiguió un empleo enterrador en el cementerio local un empleo que iba a ser decisivo en su vida porque allí fue donde empezaron a aflorar sus desequilibrios de personalidad que en principio consistían en sustraer objetos de los ataúdes y hacer con ellos bromas pesadas a los familiares y a los amigos de los difuntos sí cuesta creerlo pero sí lo hacía hay que ver la gracia que les haría aquella pobre gente que apareciera un collar o una gargantilla en el cuello de alguien que no correspondía al familiar difunto pero además de eso al mismo tiempo empezó a frecuentar tabernas y prostíbulos de los barrios obreros de la localidad mientras que su esposa Sonia sufría un aborto tras otro algo que también se especuló en su momento podría haber estado relacionado con su con su evolución hacia la perversidad porque tras esos abortos su mujer quedó incapacitada para tener hijos y aquello le trastornó tremendamente como luego veremos en algunas de sus víctimas pues seccionada esa zona abdominal donde donde hipotéticamente podría haber una criatura sea como fuere efectivamente ese es justo el momento en que empieza esa carrera homicida sin piedad la brutalidad y sin sentido de su primera agresión después de leerlo a mí me ha dejado sin aliento Miguel ¿quién fue su primera víctima? sí porque es algo tan caprichoso tan azaroso tan absurdo su primera víctima fue Ana Rogulovsky también una hija hija de migrantes del este europeo como decíamos una zona muy procliva a esta a esta inmigración el 5 de julio de 1975 estaba en la puerta de su casa esta chica pues hablando hablando sola farfullando estaba verdaderamente indignada porque parece que el novio la había citado una hora no había acudido el tiempo pasaba se estaba retrasando y esta mujer pues como digo estaba en la puerta de la casa mostrando signos evidentes de indignación el caso es que Peter sin más sin más preparación anterior se acercó por detrás a esta mujer sin decirle absolutamente nada tampoco le golpeó la cabeza con un martillo dejándola totalmente inconsciente a continuación con una navaja que también llevaba empezó a cortarle la piel del vientre por suerte por suerte para esta infortunada un vecino casualmente por ahí Peter huyó sin haber consumado vaya usted a saber qué atrocidad un mes después a esta primera víctima no mortal le siguió otra Colif Esmel quien también salvó la vida cuando alguien apareció por sorpresa mientras Peter le estaba cortando la piel de la espalda una vez más consiguió escapar sin ser reconocido sin embargo a la tercera fue a la vencida Miguel si dramáticamente la tercera y primera víctima mortal de este individuo fue ya una prostituta Bilba Milma McCann de 28 años esta chica hacía autostop en una carretera local el 30 de octubre de 1975 Peter la recogió en su camioneta entablaron una conversación inmediatamente ella le ofreció sus servicios él aceptó pararon en un descampado avanzaron unos metros digamos de la carreterilla aquella local a un lado de la ruta y cuando él se aprestaba a usar a la joven esta que estaba parece bebida y no era excesivamente educada pues le urgió a que terminara aquello cuanto antes de una manera desabrida en fin naturalmente esta actitud le ofendió sobremanera y según su testimonio posterior fue precisamente cuando la voz que ya había escuchado anteriormente en el cementerio la pretendida voz de Dios le animó más que le animó le combinó a que acabara con la vida de aquella desgraciada entonces mientras ella estaba recomponiendo sus ropas descuidadamente le propinó un martillazo brutal en la cabeza y a continuación la puñalos y en pedaz en todo el cuerpo dejándola sin vida no te estamos contando el guion de una película te estamos contando un hecho real a su primera víctima mortal Wilman McCann la encontró un lechero al día siguiente la voz que vamos a escuchar es la de su hijo Richard McCann un agente nos sentó y nunca olvidaré sus palabras tu mamá se ha ido al cielo y no vas a volver a verla tenía 5 años y me quedé destrozado en las semanas posteriores nos enteramos de que la habían atacado en la parte de atrás de la casa en ese campo mientras tanto Peter Sutcliffe Peter no solo descansaba en su casa sino que además se sentía confortado en su acción ya que la voz le había informado de que su misión terrenal consistía en liquidar a todas las prostitutas posibles porque las consideraba las responsables de la mayoría de las lacras sociales en este punto Adolfo hay que aclarar que antes de aquel contacto místico parece que definitivo Peter ya había causado lesiones a una vieja prostituta golpeándola golpeándola con un calcetín en el que había introducido una piedra de manera que su misión terrenal contra las mujeres que practicaban el sexo por dinero ya parece que estaba bastante encaminada el caso es que los años que siguieron aquel crimen fueron de verdadera pesadilla de verdadero horror que aún se recuerda en la región y por supuesto en todo el Reino Unido porque los cuerpos sin vida de prostitutas aparecían casi sin pausa y cada poco se denunciaban desapariciones ataques frustrados etcétera de alguna de estas mujeres la segunda víctima mortal Emily Jackson una prostituta de 42 años a quien quitó la vida el 20 de enero de 1976 fue aquí cuando el patólogo forense Mike Green comienza a darse cuenta de que se estaba formando un patrón cuando apareció el segundo caso empezaron a aflorar las similitudes volvía a tratarse de una mujer con un golpe en la cabeza puñaladas en el abdomen y no olvidemos su profesión se decía que aquella mujer hacía la calle después y hasta el 17 de noviembre de 1980 Miguel hubo otras 11 mujeres otras 11 mujeres con nombres apellidos edad con las que por respeto y bueno y amor también de la de la exactitud de los hechos vamos a citar Irene Richardson de 28 años Patricia Atkinson de 32 James McDonnell que fue ejecutaba por este monstruo cuando solo contaba 16 años de edad Jim Jordan de 20 años Yvonne Persson de 21 años Helen Ritka de 18 Vera Milwar de 40 Josephine Whiteaker de 19 Barbara Leach de 20 años Margarita Margarita Paredes de 37 y Jacqueline Hill quien con 20 años murió a sus manos y como decías el 17 de noviembre de 1980 13 muertes horrendas con saña terribles ¿Cuál era el modus operandi de este monstruo? Para perpetrar sus homicidios se valía de todo un arsenal de instrumentos improvisados enormemente dispar pero más o menos cotidianos utilizaba tanto martillos como cuchillos o sierras metálicas su arma asesina con todo la preferida eran los destornilladores no destornilladores cualquiera sino manejados por él cuyas puntas afilaba de manera concienzuda para ablandirlas a manera de auténticos puñales su encarnizamiento con las víctimas era tal que en una de las autopsias los forenses llegaron a contar 52 puñaladas infligidas sobre el cuerpo de la infortunada y el caso Miguel es que aparentemente al menos no se trataba de un hombre corpulento ni especialmente dotado para el combate como sucedía en otros casos que hemos relatado en este mismo espacio no era no era corpulento en apariencia porque porque era de baja estatura pero pero a la vez sí que parece que era sumamente fornido y a ello hay que añadir el frenesí de la locura en sus actos que un embuía a emprender esas acciones esos asaltos convirtiéndose en un sujeto en un animal ¿verdad? en algo verdaderamente peligroso por otra parte hay que decir que era muy meticuloso en sus acciones merodeaba durante bastante tiempo alrededor de sus presas iba copiando escrupulosamente sus horarios sus hábitos de manera que en el momento propicio las golpeaba con un martillo hasta partirles el cráneo siempre por detrás siempre en una situación en la que la víctima se sentía segura de manera que era fatal en sus crímenes siempre que le era posible derribaba a la mujer agregida pateándola tan fuertemente con unas negras botas de cuero que siempre llevaba que las marcas de las suelas quedaban impresas en la piel una vez que tenía la víctima indefensa en el piso la rematada asestándole golpes en la cabeza y acto seguido le infería esos profundos cortes en el vientre con un cuchillo o mediante esos afilados descornilladores de los que acabamos de hablar y en este punto vamos a escuchar si te parece de nuevo al profesor Mike Green la característica más importante era que había recibido uno o dos golpes en la parte posterior de la cabeza y una vez la víctima estaba inmovilizada le causaba otras lesiones estos son puñaladas tenían una forma poco habitual pero lo que era menos frecuente era que todas estas heridas mostraban reinserción esta es una de las muchas cosas que hacen que este caso fuera diferente de un homicidio típico la verdad es que nunca había visto algo parecido y no creo que mucha gente lo vuelva a ver te estamos contando la historia de Peter William Sapcliffe popularmente conocido como el destripador de Yorkshire en bastantes ocasiones aprovechaba para sustraer los órganos a los cadáveres de sus víctimas si justamente eso fue lo que le valió el apodo de destripador de Yorkshire yo creo que Rodolfo en este punto resulta cuanto menos discutible que Peter Sapcliffe fuera posteriormente considerado como un enajenado inimputable porque es muy evidente el enorme grado de organización exhibido en todos y cada uno de sus crímenes en los que actuó con una gran astucia antes y después de consumar los asesinatos sus violentos ataques iban siempre precedidos de un minucioso estudio del terreno y la huida o vía de escape estaba muy bien pensada muy bien planificada además en todos los casos llevaba consigo las armas letales es decir siempre iba dispuesto al asesinato lo que indica que todo en cierta forma estaba planificado y además constituía el leitmotiv de toda su vida en el siguiente corte de audio vamos a oír al patólogo forense Mike Green de nuevo retando lo meticuloso que llegaba a ser quienquiera que lo hiciese se puso en la posición de la primera persona que la viese y que daría la vuelta a la esquina y casi como un productor de cine o televisión nos lo podemos imaginar haciendo un encuadre y diciendo no, así no está bien voy a separarle las piernas un poco más arrastró su cuerpo al menos dos veces quizá tres para conseguir el máximo impacto y allí estaban las marcas en el suelo no solo colocó el cuerpo sino también sus pertenencias le puso las botas con cuidado y dispuso el contenido del bolso perfectamente a un lado ¿en algún momento se sospechó de él? sí sí se sospechó en varias ocasiones incluso hubo una denuncia formal de un amigo suyo un tal Trevor Britsall creo recordar quien quien en su momento le dijo a la policía que tenía datos tenía pistas suficientes como para estar convencido de que el destripador de Yorkshire era su amigo entre comillas Peter ¿y la poli que hizo en ese momento? bueno la policía le interrogó le interrogó en esta ocasión y también lo hizo en otras por supuesto con la denuncia formal y sí que es verdad que había indicios que le señalaban como sospechoso con bastante certidumbre pero Peter siempre encontró una buena coartada para eludir la acción de la justicia por otra parte en aquella época la policía y este es un dato muy importante en el relato y probablemente en lo que en lo que hizo que la que la policía y que la justicia actuaran con una con una cierta aparente dejación como digo se empezaron a recibir multitud de cartas de grabaciones de alguien que se hacía pasar con bastante certidumbre en principio por el destripador finalmente resultó pues otro pobre loco que lo único que quería pues era tomar un protagonismo que no le correspondía pero naturalmente todo aquello distrajo y mucho a los agentes de la policía vamos a escuchar precisamente al responsable de la policía de West Yorkshire ¿creemos que es el hombre que buscamos y vamos a por él o suponemos que es un encaño y lo ignoramos así que decidimos ir a por él y si lo hacíamos teníamos que tomárnoslo en serio a mayor escarnio y burla a la autoridad y muy especialmente a los familiares y amigos de las víctimas parece que incluso se hizo o se intentó hacer pasar por un ciudadano preocupado incluso indignado con la ola de atentados y de crímenes atribuidos a ese tal destripador ¿no? así es aunque aunque el caso no resulta en absoluto ajeno porque por experiencias personales y sociales en otros casos sabemos que esa conducta casi puede calificarse de típica y no es la primera vez que tras saber que alguien en un asesinato ha participado en la televisión no es muerta la imagen del mismo en días o meses anteriores llorando desconsoladamente en el sepelio portando la pancarta de una manifestación ciudadana que exige la resolución del caso pero perdón fulanita vuelve a casa sí discúlpame es decir además había imágenes que se vieron por la tele del tipo claro yendo al cementerio llorando por la víctima que él mismo había matado bueno pero esto hay que recordar que en España ha sucedido con alta frecuencia desgraciadamente te diría que incluso a veces yo lo he visto en bares en tabernas pues cuando aparece una de estas fotografías no es raro el cliente parroquiano que dice solo hay que observar con atención aquí está el asesino entre estas 20 caras que aparecen una es el asesino bueno en general es la forma en la que esta gente trata de deludir cualquier sospecha cuando alguien dice que tiene algún dato que parece que fulanito ha hecho algo raro pues inmediatamente todo el mundo le dirá como puedes decir eso si participó toda la noche en la búsqueda de manera activísima si él mismo organizó el comité en fin de lo que fuera esto suele ser desgraciadamente bastante frecuente y en tu opinión eso es producto de un loco desequilibrado desde luego partimos de la base de que un ser humano normal no lo es pero de alguien con una enfermedad mental así soy un poco más riguroso o de un tío muy malo al contrario es de alguien absolutamente de un psicopata que carece de empatía y que es perfectamente capaz de fingir sentimientos que no siente es capaz de llorar bueno en fin el padre de estos niños asesinados en Córdoba lo hizo y buscaba aparentemente a sus hijos perdidos y clamaba clamaba a los cielos por aquel espanto del que era víctima bueno cuando llevaba meses planificando aquel crimen los había matado quemado enterrado etcétera eso yo creo que lo que revela es la la ferialdad con la que actúan estos individuos y que en cualquier caso siempre hay que hacer una distinción entre el psicótico la persona que no controla que no controla sus actos es más que probable que en el caso de Peter Sutcliffe todas estas referencias a la voz que le habla no sean ni más ni menos que coartadas que él se está preparando para en su momento decir mire yo no cometí estos crímenes alguien me ordenó desde el más allá cometerlos eso sería una personalidad psicótica pero el psicópata en definitiva lo que hace es preparar todo el escenario y eso forma parte de la preparación como en el caso de este individuo pues el buscar a las prostitutas o a las chicas desaparecidas en la zona y hacerlo de una manera activa de una manera visible para que el vecindario comprobara cuál era su grado de empatía y solidaridad y al mismo tiempo pues salir como un depredador al día siguiente a matar a la siguiente víctima y es cierto que a la secretaria de su jefe la acompañaba de casa al trabajo y el trabajo a casa para protegerla lo hacía y además prácticamente la obligaba cuando la mujer le decía en fin si no hay problema porque la hora era temprana y a luz por las calles no había ningún peligro él se obstinaba y le pedía que por favor por su propia tranquilidad él no se podía ir a casa sin haberla dejado a buen recaudo previamente de manera que todo esto lógicamente en el entorno con muchísima frecuencia la labor de la policía no se ve no se ve ayudada por esto porque cuando la policía tiene una leve sospecha sobre alguien y todo el vecindario sale de manera unánime a decir que se trata de una persona bondadosísima indignada con lo que está sucediendo activa en la solución del caso pues bueno la policía en general no tiene otros parámetros pero claro una sospecha siempre hay que acompañarla una sospecha en nuestro sistema jurídico afortunadísimamente solo es un dato que puede llevar a otro hay que presentar pruebas que esas pruebas sean sólidas y que y que no se puedan malinterpretar es decir que la casualidad nunca empañe la causalidad Peter era un asesino frío y cauto tan cauto que su detención solo puede ser atribuida a la casualidad y la suerte con la que se vieron favorecidas las fuerzas del orden Miguel cuéntanos cómo llegan a su fin los crímenes salvajes de este individuo pues lo estabas anunciando un verdadero azar una casualidad feliz muy feliz casualidad que empieza el 2 de enero de 1981 dos policías del sur de ese condado británico de Yorkshire el sargento Bob Ring y el agente Robert Hyde descubren por mera casualidad insisto que al lado de la carretera o bastante cerca hay un vehículo sospechosamente mal aparcado a la entrada de una carretera privada a unos cientos de metros aunque los agentes no lo vieran estaba Peter el asesino con una prostituta al lado a la que se aprestaba a matar y cuyos servicios se había contratado previamente en una localidad cercana en Sheffield la inminente víctima estaba en su coche sentada a su lado dispuesta a satisfacer los deseos sexuales acordados de quien creía un cliente hasta ese momento pues dentro de unos parámetros normales sin sospechar ni de lejos que su suerte o su mala suerte o su muerte era inminente decíamos antes que la detención de este asesino se debió al azar y a un golpe de suerte de la policía que investigaba el caso y aquí estamos ante la evidencia porque los agentes llegaron hasta la pareja y les pidieron que les acompañaran a la comisaría como no sé un mero trámite de rutina ¿no? Sí quizá por una conducta moral en fin no sé cómo es exactamente la ley o era en aquel momento en esa zona pero en fin nada grave nada que no se pudiera solucionar con una reprimenda en el peor de los casos con una con una pequeña multa pero esa rutina dejó de serlo cuando en primer lugar los agentes descubrieron que las placas de matrícula del coche estaban pegadas a otras a las originales es decir como tantas veces hemos visto hacer en las películas el tipo ni siquiera se había molestado en desatornillar las placas originales y atornillar otras las había pegado encima con un pegamento lo cual pues hizo muy evidente para la policía la artimaña descubrieron que las placas originales correspondían a un coche denunciado por sustracción o robo y con todo esto ya empezaron a interrogar a Peter pues lógicamente en otra clave vieron que las explicaciones que les daba en cuanto a fechas en cuanto a datos que le iban consultando pues eran confusas contradictorias con con alguna frecuencia y finalmente en la comisaría cosa que también podía haber sido al principio pero pasó al rato pues alguien constató el enorme parecido de Peter con los retratos robots que ya se habían distribuido recogiendo testimonios de testigos ocasionales o de víctimas fallidas se vio que el retrato robot realmente era prácticamente correspondía al de Peter la suerte del homicida en ese momento ya se había acabado solo cabía o correspondía ir encontrando pruebas ir desmadejando toda aquella confusión anterior vamos a escuchar precisamente a una chica que escapó de las garras de este destripador de George por aquel entonces ella tenía simplemente 14 años y su nombre es Tracy Brown parecía muy tranquilo y no me daba cuenta de que debería tenerle miedo de que debería temer aquella persona no me di cuenta de que estaba en una situación peligrosa sentí un golpe seco no me dolió fue tan fuerte que me dejó sin sentido me caí y cuando estaba en el suelo me volvió a golpear ni siquiera tuve miedo solo recuerdo que le decía para para por favor tenía el pelo oscuro tipo afro una barba espesa y muy oscura complexión fuerte ojos muy oscuros casi negros la prueba definitiva se obtuvo cuando ante las graves sospechas que ya recaían sobre él se ordenó lógicamente llevarle al calabozo y como es siempre obligatorio se hizo se lo obligó a desnudarse a ponerse la ropa del establecimiento y en el recuento de pertenencias se descubrió que bajo la ropa llevaba oculto el destornillador afilado que correspondía al arma que los forenses ya habían determinado era la causante más habitual de las muertes de las que en todos los casos era responsable este individuo el destripador aquello supuso un enorme alivio lógicamente para los agentes implicados en el caso y por supuesto para toda la sociedad británica pero en el caso de la policía vamos a escuchar de nuevo a Kiel Heliwell el jefe de la policía de West Yorkshire de repente nos sacamos un gran peso de encima nos sentimos liberados porque por fin había terminado todo aquello habíamos atrapado a aquel hombre y habíamos cerrado un capítulo que estábamos eufóricos con esas y otras pruebas que fueron encontradas en su domicilio la policía elaboró un sólido informe inculpatorio que le condujo a juicio ¿qué pasó en el juicio Miguel? durante el juicio y ya avanzamos algo de esto Peter que previamente había estudiado los síntomas y las manifestaciones de distintos desórdenes mentales intentó hacerse pasar por esquizofrénico con trastorno bipolar pero ni los psiquiatras ni el tribunal cayeron en su concienzudamente elaborada trampa al menos en apariencia y se determinó que en los distintos momentos de las agresiones homicidas el individuo Peter era plenamente consciente de sus actos porque fue finalmente condenado a cadena perpetua y en mayo de 1961 confinado en el presidio de alta seguridad de Parchust que está en la isla de Wright aunque como decíamos la condena era a cadena perpetua la estancia en el presidio no fue larga ¿qué es lo que pasó? pues en primer lugar pronto se comprobó como suele ser habitual en estos casos que por muchas medidas que se tomaran el ponerle presos de confianza a su cargo el no hacer coincidir sus recreos con el resto de los recursos a pesar de todas aquellas medidas el sitio era poco seguro poco o nada seguro para él en muy poco tiempo fue atacado y agredido por otros presos en tres ocasiones pero con todo aunque las autoridades penitenciarias debían velar por la seguridad física de los internos esa no fue exclusivamente ni muchísimo la razón fundamental curiosamente en una revisión del proceso suponemos suponemos que he pedido por su defensa los psiquiatras de la prisión desdijeron a los colegas que habían peritado el caso durante el juicio y le consideraron no responsable de sus actos más concreta y técnicamente psicótico inimputable penalmente y concluyeron en que se lo debía recluir en un hospital para enfermos mentales imagínate porque además supongo que mediáticamente este debió ser un caso absolutamente seguido pronto en este presidio de alta seguridad solo permaneció encarcelado un año y cuatro meses ¿cuál fue su siguiente destino? pues después de esta definición de psicótico inimputable fue derivado al asilo de Broadmoor cercano a Londres donde según la condena revisada reconsiderada debía permanecer 30 años es decir la cadena perpetua pasaba a 30 años eso quiere decir que hubiera salido a la calle libre como un pajarillo en 2011 es decir en esos momentos ya llevaría cuatro años en la calle pero estamos estando ya muy próxima esa fecha ese 2011 donde concluía esa esa condena reconsiderada de 30 años en un hospital psiquiátrico el tribunal supremo británico sobre todo movido por las enormes protestas de sectores feministas de sectores influyentes de juristas progresistas se atendió finalmente la petición de la fiscalía se rechazó la puesta en libertad un año antes el año 2010 un año antes del que hubiera correspondido y se le reconfirmó la cadena perpetua impuesta de manera que hasta donde yo sé allí sigue encarcelado en el asilo de Broadmoor pese a que la opinión generalizada a nivel popular y de prensa apoyó el dictamen pericial de los forenses que declararon a Sutcliffe psicótico inimputable penalmente hay autores que dudan que fuera un enajenado total pues estiman que su conducta era inherente es decir una conducta propia a la de un asesino organizado es decir un psicópata ¿no Miguel? si por definición los asesinos organizados son conscientes de sus actos no son en absoluto perturbados mentales y por lo general se los considera psíquicamente competentes en primer lugar para conocer y comprender la magnitud de los de los actos de los de los actos criminales que han cometido otros argumentos que abogan porque podría haber exagerado su perturbación para aliviar su condena radican en que optaba por atacar a las presas humanas que veía más vulnerables en un momento determinado es decir no era alguien que de repente perdía sus facultades y atacaba sin sentido no seleccionaba perfectamente bien a las víctimas y a víctimas en las que sabía no iba a encontrar una fuerte oposición se sabe que hubo mujeres agredidas por esa razón de oportunidad y no porque encajaran en el perfil de prostitutas es decir que él teóricamente había recibido esa orden de acabar con una lacra social pero si no las había a mano recurría a otra cualquiera según el homicida vieja muchas veces las únicas que pretendía exterminar eran prostitutas pero insisto cuando encontraba alguien que no lo era pero que consideraba presa fácil pues iba por ella se cita como ejemplo a las víctimas Jane Mac McDonald empleada de una tienda de ultramarinos también a Barbara Leach estudiante de la universidad de Bradford y eso llevó a que intelectuales feministas consideran que las acciones de Sutcliffe implicaban una expresión máxima de misoginia entendida en una cultura que estimulaba una sexualidad masculina basada en la violencia y en la agresión en este caso evidentemente contra las mujeres sea como fuera en una prisión de alta seguridad o en un hospital psiquiátrico la policía británica pensó que con el arresto de Peter Sutcliffe se ponía fin a la hora de crímenes seriales en los ámbitos de su localidad pero ojo atención Miguel nada de eso no la policía no podía imaginar que en Gloucester a poco más de 200 kilómetros de Londres en el número 25 de Cromwell Street se alcanzaba se había alzado ya hacía tiempo la casa del terror en esa casa vivía y en los mismos años el matrimonio compuesto por Frederick West y Rosemary Liss Frederick Rose para los íntimos los acompañaban sus numerosos hijos y varios parientes cercanos también les hacían compañía algo más de 10 cadáveres de niños y adolescentes descuartizados algunos de ellos la mayoría enterrados en el jardín y otros incluso bajo los cimientos de la casa abordaremos esta terrible historia próximamente aquí en nuestra hora negra pero Miguel haznos una primera entrega un resumen de esta historia pues entre 1967 y 1987 recordemos que Radcliffe fue detenido y juzgado en el 81 es decir seis años seis años antes estamos hablando de los mismos años en los que actuaba este monstruo que ha sido protagonista en nuestra historia de esta noche en esos años digo Frederick West y su esposa Rosemary violaron torturaron y asesinaron al menos que sepamos a doce mujeres jóvenes casi todas en la casa en su casa de Gloucester en Inglaterra casi todas esas mujeres eran chicas que habían pedido hospedaje o simplemente niñeras que se ofrecían a cuidar de sus numerosas hijas como diría Kipling esa es otra historia nos comprometemos con los oyentes a investigarla Miguel Ángel Almodóvar investigador escritor sociólogo amigo hasta la semana que viene hasta la semana que viene esta noche vamos a contaros una historia terrorífica en la que aparece un lobo feroz pero no no es el mismo ni de lejos de aquel de nuestros relatos de infancia que se cruzan el camino de Caperucita este es mucho más siniestro y sobre todo más real más cotidiano la alimaña que será protagonista de la crónica negra de nuestra madrugada radiofónica no se comía metafóricamente inocentes abuelitas sino que asesinaba brutalmente y posteriormente emparedaba a prostitutas callejeras se llamaba y probablemente se llama Santiago San José Pardo tenía escasamente 30 años y un importante complejo de Oedipo actuó como un lobo acosado y sediento de sangre fue descubierto en parte por azar y en parte por la pericia de un forense mítico con el que charlaremos esta noche Santiago San José Pardo fue judicialmente castigado pero sólo cumplió una pequeña parte de la condena salió libertad y el lobo se convirtió al menos aparentemente en gordero se reinsertó socialmente y se hizo casi invisible en el paisaje es posible que alguno de vosotros sobre todo si vivís en Málaga os lo hayáis cruzado alguna vez por la calle esta es la historia criminal de un caso que los medios de comunicación llamaron el caso del mesón del lobo feroz como arranca la historia del mesón del lobo feroz pues el arranque no va a ser cronológico para entender los hechos conviene hacerlo desde un punto de vista informativo noticiable desde la sustancia en la que empiezan a evidenciarse los hechos a principios de 1989 unos albañiles que estaban reformando un mesón situado en pleno centro histórico de Madrid muy cerca del antiguo mercado de la cebada al derrelar una de las paredes del sótano de este mesón se encuentran dos cuerpos de mujer emparedados y parcialmente movificados seguro que nuestros oyentes de mediana edad recuerdan aquella noticia estamos hablando de 1989 hace 25 años dos cuerpos de mujer son localizados entre las paredes del sótano de un local un mesón de Madrid pero Miguel las fechorías de nuestro protagonista de esta noche en la crónica negra habían comenzado antes ¿verdad? sí por eso me parecía prudente cambiar un poco el orden cronológico de los hechos un año antes más o menos un poquito más este individuo Santiago San José Pardo ya había intentado y a punto estuvo de conseguir realizar la misma fechoría el mismo hecho criminal en la madrugada del 22 de diciembre de 1987 13 meses antes de este hallazgo el hallazgo de los cadáveres emparados en el sótano del mesón luego Feroz Santiago había abordado una prostituta Araceli de 25 años en la calle de la Cruz la calle que estaba muy cerca de la plaza de Jacinto Ganavente de la Puerta del Sol y había palabrado con ella un encuentro sexual a cambio de 5.000 pesetas y el taxi de vuelta se especificó todo aquello llegaron a un acuerdo y juntos se fueron hacia la calle de Luciente cerca como digo del mercado donde estaba el mesón que Santiago regentaba entraron por el portal accedieron a la barra donde se sirvieron unas copas luego Araceli pasó al comedor volvió desnuda de cintura para abajo exactamente como le había pedido ante su cliente y entonces él bueno hay distintas versiones bueno intentó tener un contacto sexual con ella era un hombre claramente con una impotencia declarada o no lo intentó el caso es que fue detrás de la barra y volvió con un cuchillo jamonero con el que inmediatamente intentó apuñalar a aquella chica y Miguel lo consigue usted consigue su propósito de matarla no afortunadamente para ella ella consiguió parar el golpe con su propia mano es decir recibió un corte profundo pero consiguió que no la atravesara y bueno pues empezó un forcejeo él siguió lanzándole cuchilladas y la chica como pudo empujó al agresor consiguió llegar a la puerta y empezó a pedir un auxilio socorro a grandes voces mientras él volvía a la carga produciéndole un segundo profundísimo corte en la mano que lógicamente ella trataba de protegerse viendo que no conseguía terminar con ella de esta forma intentó estrangularla con las manos pero ya el griterío y los golpes habían sido de tal magnitud que los vecinos habían llamado a la policía y aquí siempre lo he sentido y lo sigo sintiendo así llega uno de los momentos más estremecedores de esta historia porque el tipo una vez que la policía llegó a la puerta empezó a golpear la puerta y a gritarle que la viera se oían perfectamente las voces de la policía él tuvo la sangre fría de intentar en el último momento llegar a un acuerdo con la víctima diciéndole que si le devolvía las 5.000 pesetas que le había dado la dejaba marchar nadie se enteraría del asunto y bueno peligroso a la mar imagínate a ver decías hacer un trato con la víctima es decir te intento matar te digo que oye aquí que no ha pasado nada y además devuelven el dinero que te he dado así me lo estás contando así fue esto revela yo creo que nos dice bastante de la personalidad de este individuo antes aludías a un profundo complejo de hipos su impotencia sexual un alcoholismo brutal este hombre pasaba muchísimas horas él solo en su local era un tipo huraño y parece que el éxito entre la clientela era relativamente escaso y esto pues se sustanciaba en un coalibre detrás de otro la cuestión es que llegó a este sinsentido de proponerle un trato después de haberle proporcionado golpes sin cuento haber intentado estrangularla haber producido dos cortes profundos con el cuchillo jamonero pero a todo esto la policía seguía llamando seguía exigiéndole de manera pues lógicamente cada vez más perentoria que abriera la puerta y él seguía negándose hacerlo al punto que la policía tuvo que llamar a los bomberos y los bomberos bueno esperaba que llegaran naturalmente y que derribaran pues con los medios bueno imagínate la situación dentro del mesón la situación dentro del mesón de esta pobre mujer de esta pobre chica él amenazándola él bueno y a partir de determinado momento intentando negociar con ella vaya usted a saber que la cuestión es que finalmente los bomberos abrieron la puerta la policía penetró le llevó a la comisaría aquí no está muy claro si más o menos pactar con él en todo momento la versión que le dio a la policía y en su probable comparecencia ante el juez fue que era una mujer drogadicta que había entrado a robar en su mesón él la había sorprendido y se había desencadenado esta lucha como consecuencia de la cual pues ella tenía aquellos cortes etcétera la versión era muy confusa muy difusa en fin lógicamente pues esta esta pobre mujer con sus antecedentes de prostitución callejera tampoco su testimonio era muy creable la cuestión es que aquello se saldó pues prácticamente con nada para este hombre con una muy escasa condena y lógicamente tuvo que dejar el mesón en todo ese tiempo aquello se clausuró y después no obstante consiguió pues unos buenos trabajos fue agente judicial interino en mejorada del campo un pueblo de la comunidad de madrid y después portero de finca urbana y más tarde delineante a ver estamos en un mesón una señorita desnuda de cintura hacia abajo un individuo con un cuchillo jamonero que luego se comprueba que efectivamente ha intentado apuñalarla por cuanto ya tenía una herida en la mano muy profunda y me dices que aquello se saldó prácticamente con nada con una condena muy leve en tiempos no sé si podemos decir de cuánto tiempo estamos hablando pero en todo caso ¿cómo castigaba nuestro código penal en el año ojo 1989 que está ahí al lado 1989 lo que yo califico como un intento de asesinato ¿cómo lo castigaba Miguel? bueno el código penal entonces era más lazo pero sobre todo en el cumplimiento de las condenas en el cumplimiento a lo mejor en las condenas no tanto yo lo que sí creo es que todavía no había una una conciencia social de género como existe en estos momentos es decir que bueno el hecho de que una mujer pues fuera prostituta callejera vaya después pues ha surgido todo esto de los más o menos refugios más o menos gratos para estas mujeres pero una prostituta callejera probablemente drogadicta porque para aguantar eso pues la verdad es que en la mayoría de los casos no existe otra opción pues bueno probablemente a la policía la convenció o sembró las suficientes dudas para para considerar al menos la versión de este individuo de que esta era una mujer que había entrado acuciada por el mono de la droga pues a robar en su establecimiento y es lo más que había hecho pues era defenderse a lo mejor utilizando la fuerza de manera desproporcionada pero no más allá no más allá pero insisto fíjate que no ha pasado tanto tiempo estamos hablando de 10 15 años pero en 15 años sí que ha cambiado muchísimo la conciencia por ejemplo pues las leyes de igualdad de género en fin no es que en aquella época se consintiera todo pero vaya pues todos hemos visto todos los que tenemos más de 60 años que es mi caso pues sí que hemos visto darle una bofetada pues una chica a su novio y la gente pues bueno no es que lo viera bien pero tampoco lo veía excesivamente malo se veía empujada a denunciar aquello en fin las cosas afortunadamente han cambiado muchísimo y para bien desde luego déjame que vamos a acudir al experto y a retrotraernos en el tiempo Pablo Atencia socio fundador de GVA y de Atencia Abogados Pablo Atencia buenas noches y bienvenido a la COPE buenas noches Adolfo alegro de oídos ¿cómo castigaba Pablo ¿cómo castigaba nuestro código penal en 1989 el asesinato consumado y o la tentativa de asesinato? Adolfo mira en el año 1989 era la aplicación el código penal que había sido aprobado en 1973 es decir en los últimos años del franquismo y este código en su artículo 407 imponía al reo de asesinato lo que se llamaba la pena de reclusión mayor es decir una condena que el juez podía modular que iría de 20 años y un día a 30 años el reo además de haber cometido o haber matado a una persona se tenían que dar una circunstancia de 5 que ofrecía el código penal estaba la alevosía el precio recompensa o promesa por medio de inundación incendio veneno o explosivo con premeditación conocida o con ensañamiento aumentando deliberada e intencionadamente el dolor del ofendido es decir cumpliéndose una de esas circunstancias se consideraba que el delito era consumado y podía ser condenado a una comisión de 20 años y un día a 30 años estamos hablando en este caso de delito consumado la tentativa el artículo 52 pues establece que se minoraría en 1 o 2 grados el consumado es decir que mientras que en el consumado podía imponerse una pena de 30 años por cada uno de los delitos que sumaría en el caso de 2 asesinatos consumados 60 años en caso de tentativa se le sumarían aproximadamente 12 años o 10 que es lo que llevaría pues a una condena de en torno a 70 72 años lo que pasa es que el código penal del 73 establecía también un plazo máximo de cumplimiento efectivo de pena en prisión hasta un plazo de 30 años y le permitía al reo acogerse una serie de beneficios penitenciarios por un lado existía lo que se llamaba la retención de penas por el trabajo es decir por cada 2 días de trabajo tengo entendido que Santiago este chico que fue condenado pues estuvo trabajando en la biblioteca de la cárcel y eso le permitió pues redimir hasta un tercio de su condena es decir de los 30 años que tenía que cumplir de manera efectiva se redujo a 20 es decir por cada 2 días de trabajo se redimía 1 y luego aparte también se acogió a la libertad condicional a partir de como consecuencia del buen comportamiento en la cárcel con el artículo 90 del código penal permitía que el cumplimiento fuera de 3 cuartas partes de la condena en este caso al haberse reducido a 20 años finalmente el cumplimiento fue de 15 años estamos hablando con Pablo Atencia socio fundador de GVA y Atencia Abogados Pablo a lo largo de los programas vamos descubriendo historias de asesinos que después de cometer atrocidades terminan en la calle en fin como quien dice a los días por el antiguo código penal en tu opinión cuáles eran las debilidades de aquel código del año 1989 pues esencialmente fueron los beneficios penitenciarios que te he comentado la redención de penas y la aplicación tan laxa de la libertad condicional en el código penal vigente que es el que le llamamos de la democracia eso te quería preguntar ahora la cosa es diferente es distinta si es distinto porque en el año 95 se aprobó lo que llamamos el código penal de la democracia en el que las penas eran algo inferior es decir si en este caso estábamos hablando en el año 73 porque las penas podían llegar a 30 años ahora estamos hablando de penas máximas de 25 por cada delito pero es cierto también que desaparece la redención de penas por el trabajo a los comentarios se aparece la doctrina Parot que es un caso claro y luego por otro lado esos beneficios penitenciarios ya quedan un poco más a criterio del juez es decir y se pasa además de 30 años de cumplimiento máximo de la condena en el año 73 a este caso en concreto sería de 40 años porque estamos hablando de una persona que fue condenado a dos delitos con unas penas superiores a los 20 años y en ese caso el cumplimiento efectivo podría llegar hasta los 40 años decías que querías hacer un caso aparte de esta yo no sé si es maldita la doctrina o maldita el Parot de este pero por qué querías hacer un caso aparte del tema de la doctrina Parot porque la doctrina Parot lo que intenta estumbar de alguna forma pues la teoría esta de la redención de las penas por el trabajo aquí nos encontramos con que salía gratis cometer un segundo delito ¿por qué? pues porque la redención de penas sobre el trabajo se aplicaba sobre el máximo de 30 años entonces un terrorista como en el caso de Parot que había sido condenado a cientos de años de cárcel independientemente de la condena se aplicaba el beneficio sobre los 30 años que tenía de cumplimiento efectivo y esto le llevaba a poder llegar a salir como Santiago a los 15 años seguramente entonces el Tribunal Supremo hizo una interpretación de la norma entendiendo que no había que utilizar de base los 30 años de cumplimiento efectivo sino el total de la condena y de esta manera nos garantizábamos que estos personajes estuvieran como mínimo 30 años en la cárcel Pablo Atencia de GVA y Atencia Abogados gracias por atendernos y buenas noches encantado muchas gracias a vosotros como decíamos antes primero fue el intento de asesinato de esta prostituta cuyos servicios había contratado y un año más tarde vendrían los crímenes de las dos mujeres que los albañiles descubrieron emparedadas en el sótano del mesón Miguel antes de conocer a estas dos pobres chicas que nos cuentes quienes eran al principio del relato has hecho una afirmación que yo querría que aclararas hablabas de que se encontraron dos cuerpos de mujer emparedados hasta ahí lo entiendo y parcialmente momificados esto último que quiere decir bueno hay una momificación que es espontánea es decir no provocada por ninguna intervención como las momias egipcias tan famosas que conocemos que lógicamente pues primero se vacían luego se van rellenando determinadas sustancias sino que hay condiciones a lo mejor pues de ausencia de aire de humedad que impiden el crecimiento pues de toda esta fauna que sabemos que va digamos progresivamente colonizando lo que fue el cuerpo vivo de una persona tenemos a ese gran experto en CSI Las Vegas que va estudiando pues las moscas los rusanos como cada uno esos comensales que van que van llegando al festín cada uno por un determinado orden a veces se producen circunstancias nosotros pues bueno sabemos que por ejemplo el caso de Perín que ya hablamos un momento pues se le hizo una pequeña intervención para que se mantuviera más o menos digamos presentable hasta que llegaba Amadeo I de Saboya que entonces pues lógicamente había llegado a Cartagena y el asesinato de Perín se había producido pero sin embargo luego algo ocurrió en la cripta donde se detuvo en el panteón de hombres ilustres de Madrid para que momificara de una manera más o menos natural esto no le debió pasar a aquellas mujeres de todas maneras el forense luego nos explicará en qué grado o qué circunstancias de momificación pero sí que hay una momificación digamos espontánea correcto por tanto estábamos abordando el asesinato de esa prostituta intento de asesinato un año más tarde se encuentra a dos mujeres que unos albañiles encuentran emparedadas en el sótano del mesón pues la la primera de estas mujeres la primera que se identificó por huellas dactilares y luego por una cosa muy curiosa que nos contará el forense que fue verdaderamente interesante por la capacidad a veces de observación de estos especialistas esta primera mujer fue identificado Mariluz Valera Alonso también prostituta 22 años madre de dos hijos a la que Santiago había contratado el 22 de agosto 1987 en la misma calle de la cruz ante cuya desaparición su madre había presentado una denuncia tras algunos días creo que seis días sin saber nada de ella la otra igualmente prostituta se llama Josefa o Teresa que los testimonios varían se la llamaba indistintamente quizá porque tenía un nombre llamados de guerra entre comillas según las versiones Josefa o Teresa trabajaba en la misma calle en la misma zona de Madrid y fue asesinada el 12 de octubre de 1987 es decir dos meses después que Mariluz y dos meses antes de que Araceli con la que empezamos la historia estuviera a punto de engrosar este sordido cementerio del mesón de luego feroz Araceli ya hemos dicho es la chica que intentó defender bueno intentó y consiguió salvar su vida llamando la atención de los vecinos que a su vez llamaron a la policía Santiago San José Pardo es detenido en marzo de 1989 y termina confesando los crímenes con absoluta frialdad explica que había emparedado a las víctimas usando arpillería y yeso que había comprado en un almacén de la calle del humilladero pero Miguel la pregunta es ¿cómo llegan los agentes hasta el mesón en Lobo Feroz? pues aquí es fundamental verdaderamente decisivo el extraordinario trabajo del doctor José Manuel Reverte Coma una verdadera leyenda en la historia criminal española y el fundador e impulsor de un espacio quizá desgraciadamente muy poco conocido para el gran público que es el Museo de Antropología Médica y Forense Paleopatología y Criminalística se encuentra ubicado en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid allí se han presentado algunos libros algunas colecciones Miguel porque yo hasta médica forense criminalística pero paleopatología bueno paleo es digamos algo que se refiere a algo muy antiguo la patología antigua es decir determinar determinar como pues determinados golpes o digamos en piezas en huesos que a lo mejor yo creo que es una de las mejores colecciones de huesos del mundo la que de huesos humanos de huesos humanos lógicamente la que el profesor Reverte Coma consiguió y sigue estando allí evidentemente no sé si se le da el uso científico o se le saca el provecho científico o se le diera pero bueno a lo mejor pues se encuentran cortes se encuentran determinados astillamientos en un hueso que se pueden estudiar pues muchísimos bueno muchísimos cientos de años incluso después ¿no? es un museo interesantísimo para cualquiera que quiera visitarlo está para entenderlos en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid bueno pues en la Avenida Complutense y como digo pues el trabajo del profesor Reverte fue realmente interesante lo primero es que cuando los albañiles encuentran esto pues el juez es el que ordena precisamente tan sorprendente y conociendo y sabiendo de la extraordinaria capacidad del doctor Reverte ordena que se trasladen a su laboratorio empieza a trabajar bueno con los huesos y con y con muchas otras características y tras un estudio minucioso concluyó que Mestricas habían sido asesinadas cuando estaban desnudas solo de cintura para abajo esto es un detalle curioso y que las dos habían muerto atravesadas por el filo de un cuchillo jamonero de 25 centímetros es decir determinó sin verla sin conocerla exactamente el arma homicida que se había utilizado en aquellos crímenes por otra parte también trazó un perfil psicológico del asesino según él sospechaba era un hombre con una fuerza notable también con un importante complejo oídípico que odiaba a su madre que la culpabilizaba de su situación probablemente alcohólico sádico impotente sexual y con algún tipo de adiestramiento militar efectivamente este hombre había sido legionario porque deducía porque la destreza con la que manejaban las armas blancas le hacía sospechar muchísimas cosas en cualquier caso todo este perfil psicológico prácticamente coincidió con el del asesino no se equivocaba no se equivocaba en absoluto el profesor Reverte tengo el enorme placer de saludar al doctor José Manuel Reverte Coma fundador e impulsor del museo de antropología médica y forense paleopatología y criminalística y persona clave en la investigación del caso del mesón del lobo don Manuel Reverte doctor muy buenas noches buenas noches bienvenido a la COPE muchas gracias es una de mis favoritas bien pues le alabo el gusto usted es nuestro forense favorito con diferencia doctor enseguida voy a entrar en los detalles psicológicos que realmente me han maravillado el resultado de su investigación pero antes entremos en aspectos que me llaman profundamente la atención de su trabajo minucioso se desprende según sus propias afirmaciones que estas chicas habían sido asesinadas cuando estaban desnudas solo de cintura para abajo ¿cómo llegó usted a esa conclusión? bueno porque no tenían los los cadáveres no no tenían ropa en la parte inferior habla usted además de que se les había atravesado con el cuchillo con un cuchillo jamonero de 25 centímetros y la encontraron tanto tiempo después todavía quedaban restos blandos para poder determinar que fue de cuchillada con una cuchillada como murieron sí pero fíjese que es muy importante el hecho de que en los huesos queda todo marcado y ahí yo me basé en el tema de que había atravesado con una fuerza potente enorme debido posiblemente al alcohol por un lado y drogas por el otro o sea las dos combinaciones y contenía una fuerza muy fuerte muy grande y entonces había atravesado de parte a parte el tórax eso no solamente lo hace una persona y como además de la bueno no solamente eso sino que las dos tenían las mismas lesiones lo que quiere decir que era una persona entrenada de alguna manera en alguna cuestión militar doctor le preguntaba yo antes a mi compañero a Miguel Ángel Almodóvar cuando hablábamos al principio de esta historia que se encontraron dos cuerpos de mujeres emparedadas y parcialmente momificadas esto de parcialmente momificadas que quiere decir pues que no estaban totalmente momificadas sino que había parte de huesos y parte todavía de partes blandas y además eso que estaba justo en el estado de momificación usted ¿cómo recuerda aquel caso? ¿recuerda cómo llegó a sus manos y cómo se enfrentó a él? perfectamente lo cierto es que había yo había recibido en el laboratorio de antropología forense para patología y criminalística dos cadáveres unos primero y los otros después pero casi todos al mismo tiempo y yo observé que tenían una parte esqueletizada ya y otra todavía conservaban partes blandas pero momificadas determiné por supuesto además con la fauna entomológica los ácaros que había tenido una más o menos en un mes de diciembre o bueno con invierno y la otra pues en una parte quizá del otoño pero no habían sido simultáneamente muertas sino habían sido asesinadas en dos épocas distintas yo fui determinando las lesiones y en el atravesar el pecho yo había observado lo siguiente detrás en el homoplato quedaba la huella marcada del cuchillo y que tenía un solo filo y no en la otra parte era ropa por lo tanto era un cuchillo de los que se usan en los mesones para cortar jabón el hecho mismo yo al medirlo todo vi que en la profundidad había sido atravesada completamente el tórax atravesado por por el cuchillo determiné que tenía por lo menos la longitud de 21 centímetros porque había salido por el homoplato atravesó el corazón y atravesó el homoplato doctor mire esto que me está diciendo yo lo encuentro en fin lógico me está contando cosas donde hay pruebas claras por la penetración por el hueso pero dígame cómo llegó usted a elaborar el perfil psicológico que además terminó coincidiendo precisamente con el perfil de este de este tipo un hombre fuerte con un fuerte complejo de edipo probablemente alcohólico sádico impotente sexual cómo pudo llegar a esas conclusiones muy sencillo cuando uno estudia los huesos le hablan doctor pues explíqueme esto de que los huesos hablan a ver si esta noche nos vamos a acabar aquí locos y también el pobre juez que recibió todo el informe mío se quedó así con la boca abierta como diciendo pero bueno ¿cómo ha podido usted determinar todo esto? es muy sencillo lo primero las lesiones las lesiones estaban con una matemática precisión colocadas en su sitio y además el hombre que había hecho aquello como digo tenía una fuerza superior a lo normal quizá por la acción del alcohol que desata muchas veces el terrible esfuerzo de esta gente y además tenía también una acción posiblemente de droga un porro o alguna cosa así impotente la combinación de droga con alcohol produce una energía tremenda que es capaz de atravesar solamente de un solo golpe de parte a parte en todo el tórax oiga y la impotencia sexual ¿cómo concluye eso? bueno eso es muy sencillo también el individuo veía el sexo el hombre aquel tenía un un problema indudablemente con su madre era un complejo de edipo complejo edipiano y además tenía posiblemente una impotencia sexual porque buscaba excitarse de alguna forma como si un sádico matando y matando y viviendo sangre se excitaba sexualmente por lo tanto era un impotente sexual seguramente entonces el juez cuando vio mi informe y lo leyó y dice pero bueno ¿cómo usted ha podido enterarse de todo esto? yo por mí usted es muy sencillo por esto y por esto y por esto y cuando se dio cuenta de todo de las cosas que yo había encontrado allí y además había otras cosas porque la policía no encontraba ninguna pista y estaban un poco así despistados pero encontró que yo tenía ganas de ir a ver el sitio normalmente el antropólogo forense debe de ver el sitio donde se ha cometido el crimen porque puede encontrar cosas que quizá la policía no ha tenido interés o que no ha tenido importancia como son por ejemplo los ácaros los ácaros para determinar la época en que habían muerto aquellas mujeres y además otra cosa muy importante también y es que el hecho mismo de haber tenido posiblemente una una fijación materna odiaba a la madre y al mismo tiempo la deseaba sexualmente pero no pudiendo hacerlo buscaba otros objetivos que eran más fáciles para él y eran precisamente aquellas pobres mujeres que encontró en la calle Don José Manuel Reverte Coma antropólogo forense usted que ha dedicado toda su vida a estar entre cadáveres y además envuelto en asuntos como este no sé usted es de buen comer lleva una vida normal ¿no? sí completamente uno se acostumbra a todo es decir cuando uno llega a la conclusión de que estas chicas murieron con un cuchillo jamonero si tres días después había que comerse un bocadillo de jamón uno se lo comía ¿no? bueno no como jamón no como cerdo porque me da picazón soy alérgico al cerdo ya ¿y a la ternera? la ternera a mí ya es que distinto ¿no? pero no me gusta no como carne generalmente claro yo prefiero los vegetales no me extraña y aquí encuentro en Vallesol todo lo más importante sobre todo el control de la dieta correcto doctor una pregunta antes hablábamos de su museo el museo de antropología médica y forense de paleopatología y criminalística de la Complutense de Madrid este es un sitio apetecible sin duda para los profesionales del sector estudiantes de medicina de criminología también es una visita obligada para el público en general ¿usted cree que si yo voy a ese museo me va a terminar interesando? simplemente llame por teléfono antes porque el doctor Sánchez José Antonio Sánchez que es mi ayudante y ahora es el director también porque le dejé en herencia todo eso es una persona que yo formé hizo la tesis doctoral conmigo y de esa manera se fue preparando poco a poco hasta que conseguí que se entrenara como es debido yo había hecho un entrenamiento especial con el FBI y con el instituto esmichoniano la esmichonia institution en Estados Unidos en Washington y allí pudimos tener la oportunidad de ver todo lo que es la gama del crimen porque tienen muy bien preparado todo como museo y además tienen todos los huesos esqueleto completo de cadáveres de más de tres mil y entonces todo eso hay que ir estudiándolo poco a poco y entonces claro veo uno los la verdad lo que tienen y cómo hace el diagnóstico personalmente pero luego puede comprobar el diagnóstico correcto que ya lo ha visto uno especialista ya que además ha hecho una determinación muy precisa Miguel Ángel Almodóvar está con nosotros el doctor como decíamos José Manuel Reverte coma te apetece decirle algo hacer alguna reflexión en voz alta preguntar algo yo siempre he querido preguntarle algo que se cuenta no sé si es una leyenda urbana que usted descubrió en el dedo en la yema de una de estas mujeres algo que le hizo pensar que había tenido en relación con la costura ¿es eso cierto? no sé a qué se refiere bueno era algo que se comentaba y que probablemente sólo pretendía satisfacer mi curiosidad así diré del museo del profesor Reverte coma un enamorado de los huesos yo no lo soy tanto porque lógicamente todos tenemos empatía hacia lo que conocemos más hay unos paneles en el museo verdaderamente impresionantes sobre lo que hemos estado hablando precisamente sobre fauna cadavérica explicado de una manera muy didáctica como bueno estos comensales van llegando y en la investigación del profesor Reverte precisamente de estos crímenes tuvo un papel protagonista decisivo yo recomendaría desde luego la visita al museo para cualquier persona te estoy respondiendo también Adolfo a tu pregunta es un museo verdaderamente precioso precioso por lo didáctico y por lo bien organizado que está y accesible a cualquier persona y más sobre todo bueno con conocimientos más o menos muy cogidos por los pelos que todos tenemos pues a través de series como CSI o Bons o este tipo de series televisivas doctor José Manuel Reverte Coma gracias por atendernos y aclarar y poner un poquito de luz en este relato que estamos haciendo del recuerdo de los crímenes del mesón del lobo encantado de saludarles y muchas gracias por la atención también gracias y buenas noches buenas noches en enero de 1991 la sección sexta de la audiencia de Madrid sentenció a Santiago San José Pardo a 72 años de prisión por el doble asesinato admitiendo que era un psicópata y un alcohólico pero que tales circunstancias no debían disminuir su responsabilidad penal para conocer el impacto mediático que tuvo el caso del mesón del lobo en el Madrid de los años 80 he querido contactar con un profesional de COPE Madrid ni más ni menos que Ángel del Río buenas noches y bienvenido a tu casa y a la noche de COPE buenas noches encantado de estar con vosotros Ángel ¿cómo recuerdas aquella historia? ¿qué repercusión tuvo en los medios y en la calle? pues era una repercusión total porque tenía todos los ingredientes necesarios para los amantes de este género periodístico que son los sucesos un afonado del Madrid profundo un mesón abandonado hace tiempo un macabro hallazgo un asesino cruel tipo que tenía mala reputación en el barrio el legionario vecino el cuchillo jamonero para asesinar a dos prostitutas callejeras de la cercana calle de la Cruz bueno del mismo modus operandi en los dos actos que perpetró y en consecuencia pues tenía todos los ingredientes necesarios para una vez que se descubren fortuitamente los cadáveres de dos mujeres emparedadas hasta que se consiguió dar con el presunto homicida luego de confeso pues se taló un poco tiempo realmente pero hay un momento de tensión y de clima y de incertidumbre y yo no sé todavía cómo no se hizo una película porque reunía todos los ingredientes Ángel donde estaba el mesón del lobo sigue habiendo un mesón un bar algo así hubo un mesón posteriormente luego un bar y tal pero ya realmente hace mucho tiempo que no pasa por la zona está además está concretamente la calle de Incientes del barrio de La Paloma que es un barrio muy cansito de Madrid muy cerca del mercado de la Cebada y la verdad que luego se reabrió pero me parece que se volvió a traspasar hace ya tiempo que no pasó por esa zona pero aquello bueno pasó un poco a la historia de la criminología androideña y bueno nada no lo sé actualmente cómo está en todo caso si sigue siendo un bar imagínate comer junto a la pared donde fueron encontradas estas dos porres chicas ¿no? emparedadas esto es bueno es verdad que además y además se conoció un poco al personaje que como tú decías evidentemente fue condenado a 72 años y 6 meses por doble asesinato pero porque a pesar de los informes médicos decían claramente que era consciente de los actos que realizaba a pesar de que tenía esa aperturada la mentidad pero era consciente de los actos y es un personaje curiosísimo muy conocido del barrio porque es un chico que se queda huérfano de padre a los 13 años a partir de ahí empieza una aventura personal realmente que da para una trama de película y que desemboca realmente en la situación de ser un personaje perturbado que además está relacionado con el mundo de la prostitución desde antes de cometer el primer delito incluso intenta un tercer delito pero su víctima en esta ocasión o sea intenta a una prostituta asesinada como dicen con las dos anteriores pero en esta ocasión la víctima se faz a ver y huye antes de que pueda apuñalarla la policía le detiene a ambos pero son puestos en libertad condicional y de esto no se tiene noticias hasta que la policía tras aparecer los cadáveres de las dos embarreladas consigue fácil localizarse y todo eso luego salió publicado en prensa que fue un caso como muy seguido con mucha expectativa si, si absolutamente te digo porque te daban todos los ingredientes todas las condiciones para ser un caso muy espectacular y que tenía además pues series interrogantes lo que pasa es que duró un poco la incertidumbre por el hecho de que hombre cuando las obras de reforma aparecen emparedados los cadáveres de dos chicas de dos mujeres y se da y se encuentra enseguida que este mesón está en una situación de cierre pero se encuentra al último vamos al último propietario enseguida pues se da con el Santiago San José Pardo al capó del legionario y vamos desde el descubrimiento de los cadáveres hasta hasta la detención del personaje transcurre muy poco tiempo pero bueno tuvo su lo que pasa que en Madrid es una ciudad donde pasan casi todas las cosas y también los sucesos grandes sucesos pero en este caso por tratarse del barrio de un tipo del barrio y tal en las condiciones dos en variedades la casuística que sea al realizar las obras para reabrir ese mesón que tenía cierta popularidad dentro del barrio pues eso hace que crezca la expectación por parte de los medios de comunicación está claro Ángel de la viene Adolfo y audiencia hacemos una pausa y volvemos enseguida Adolfo